Figencia emocional nos ayuda a estar motivado. Hay muchas otras cosas en el ser humano, como ser la perseverancia. Para obtener éxito tenemos que tener el impulso, tenemos que estar regulados con ánimo, tenemos que tener empatía, tenemos que tener esperanza. Entonces hay un montón de otros elementos que empiezan a jugar, que nos hacen sumamente importante esto, que no nos damos cuenta de eso. Por eso es la fuerza que tiene esto. Pero ¿quién fue esta persona que realmente se da cuenta de que hay una división entre el corazón y la cabeza? ¿Quién fue esta persona? El que lo ven acá, el psicólogo de Yale, ahora creo que es el Dean de Yale. Porque él empieza a trabajar en cinco ámbitos. Él empieza a trabajar en cinco para conocerse a uno mismo. El manejo de las emociones, la motivación, la empatía y el manejo de las relaciones. Él es uno de los principales. En mi libro yo lo explico, yo lo muestro muy sistemáticamente, muy en resumen. Pero yo creo que es importante que ustedes vean por qué ha crecido tanto esto y cómo viene creciendo. Para todos, por favor, apaguen. La promesa es utilizar esto en la práctica. Y para todo el que se quede hasta el final, vamos a dar acceso a los masterclass. Hay muchos más. Esto tiene un valor de 250 dólares. Van a poner el código promocional. Les digo, entren acá. Tienen espectacular. Hay muchísima gente. Le estamos enviando material. Entran. No se olviden. Muchos de ustedes que no han entrado acá. Es fantástico. Tienen todo. Lo pueden bajar. No tienen propaganda. Lo pueden ver. Y les llega otra información. Siempre les pedimos que se suscriban al canal y que hagan las preguntas a través del canal. Para quienes esto, ustedes saben, es para defender sus intereses. La negociación es para eso. Para que defendamos los intereses. Para el que no me conoce. Para las personas que no han estado antes. Yo estudié en la Universidad Católica de Córdoba. Y me fui al Business School en Manchester. Y después me vine a la Universidad de acá de Harvard. Estos son clientes. Pero bueno. Fui muy rápido. Se los dije. Les prometí. Fui muy rápido. ¿Por qué? Porque vamos a ir a trabajar en esto. Vamos a trabajar en los cuatro elementos. Así que les pido ya mismo que empiecen a tomar nota. ¿Qué es lo que quiero que ustedes tomen nota? La autoconciencia. Autoconciencia de las emociones. Tenemos que conocernos. Tenemos que ver. Tenemos que estudiarnos. Requiere una atención. ¿No es cierto? De saber. El estado de las emociones no puede ser neutral. No hay neutral. Ahora estoy. ¿Por qué estoy tan eufórico? Tan contento. Porque esto es brillante. Cuando uno se da cuenta de que esto lo tenemos. ¿No es cierto? Es como que. Viste. Cuando estás en el auto y descubrís que tenés un botón para subir y bajar la ventanilla. Así que bárbaro esto. Qué bueno. La subo y la voz cuando yo quiero. Tengo otro botón para poner el aire acondicionado. Qué bárbaro. Bueno. Esto es igual. Tenemos que ser conscientes. Nos. La conciencia de ese estado de ánimo que está sucediendo en nuestro cuerpo. Se tiene que ir. Y tenemos que. Y tiene ese pensamiento. Lo tenemos que conectar. Tenemos que trabajar en eso. Los mejores negociadores saben esa conciencia. Trabajan en eso. Tenemos que utilizarlo. Les insisto. Tenemos que saber que está sucediendo algo en nosotros y descubrirlo. Muchas veces somos inconscientes. Y muchas cosas importantísimas pasan. ¿No es cierto? Emocionalmente. Que no nos damos cuenta. Que por ahí no nos damos cuenta que no estamos. En una. No estamos muy contentos. Estamos tristes. Estamos con una ira. Entonces. La persona que puede identificarse a sí misma. ¿Qué es lo que le está pasando? Este es una persona que va a poder conectar mejor con otra gente. Entonces. ¿Qué es lo que quiero que veamos de las estrategias? Y ahora tomen nota de esto. Hablamos de autoconciencia emocional. Ese es el punto número uno. Autoconciencia. Vamos a trabajar cuatro puntos. Únicamente cuatro puntos. Que es todo lo que es inteligencia emocional. Así de simple. Punto número uno. La autoconciencia. Anoten. Autoconciencia. Bueno. ¿Cuáles son las estrategias que yo los desafío hoy? En grupo ustedes van a estar pensando. Van a ir y le van a decir a su amigo. ¿No es cierto? A otros compañeros. A José. Le van a decir a Julián. Le van a decir a los compañeros del grupo. Le van a decir. Mira. Yo tengo autoconciencia. Yo tengo que ser más consciente de mis emociones. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que suspender tanto juicio. Hay mucha gente que se pone juicio. Que no deja. Que no permite conocer sus emociones. Que no permite que las emociones funcionen. Trabajen. Hay que dejar. Hay que vivir con ellas. ¿No es cierto? Si estoy emocionado. Si estoy contento. Si estoy triste. Por lo menos tengo que reconocer. Tengo que. ¿No es cierto? Tener esa autoconciencia. Acuérdense. Primero. No suspenda el juicio. De eso. Dejar que las emociones. Trabajen. Hay que comprenderlas. No bloquearlas. La segunda estrategia. Es. Estar cómodo. Con ese sentimiento incómodo. Porque. Muchas veces. Nos da una sensación incómoda. Estar muy enojado. Estar muy triste. Tenemos que estar cómodos con eso. Tenemos que. Reconocer que son. Y vamos a ir rápido. Les voy a ir explicando rápido. Esto. Esto puede llevar días. Y días. Y días. Acá lo que yo quiero. Es que ustedes. Tomen. Ok. Bárbaro. Para autoconciencia. Cómo yo tengo que mejorar. Al momento de negociar. Al momento de influenciar. Si yo sé que. Que hay alguna emoción. Grande. Que está. Conmigo. Entonces. La primera. Suspender los juicios. La segunda. Es. La parte. Incómodo. Tengo que estar más cómodo. Tengo que reconocer. Tengo que trabajar. Con mi emoción. ¿No es cierto? Tengo que dejar sentir. ¿No es cierto? Mis emociones. Este. Si hay algo. Algo positivo. Algo negativo. Permitirle a mi cuerpo. Que lo sienta. Permitir. Y hablar conmigo mismo. En eso. William Nury. Lo explica muchísimo. William Nury. Dice. Que. Que uno se tiene que conocer. A uno mismo. Tiene que negociar con uno mismo. Y se puede sentar. Él lo dice así. Se puede sentar en la mesa. De la cocina. Y decir. Bueno. Este. Señor. Pablo. Yo a Pablo le digo. Este. Peter. Peter. Estás enojado. ¿Qué te pasa Peter? ¿Entendés? O sea. Como que él le pone nombre. Yo. Porque uno está enojado. El otro. Tienes ansiedad. Este. El otro. Bueno. Entonces. Acuérdense. Déjese sentir eso. Vayan anotando. Es todo. Es todo. En la parte de autoconciencia. Vayan anotando. Las distintas estrategias. La cuarta. Este. Tengo que mirar desde afuera. Mirando hacia adentro. Mirar desde afuera. ¿Cómo me veo yo? Me veo. Enojado. Me veo. Malhumorado. Me veo. ¿Cómo la gente me está mirando de afuera? ¿Y qué es lo que está pasando adentro mío? Este. Para. Para comprenderme más. Otra estrategia que lo comento mucho en videos. Yo la utilizo muchísimo esto. A mí me encanta. Es. Escribir. Escribir tus experiencias en un diario. Escribir tu experiencia. Tu práctica. Aprender de eso. Escribir tus objetivos. Escribir dónde estás. Este. Tratar de. 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 De conectar con vos. Este. Decir por qué estás. Antes de una negociación. En la mañana. Tempranito. Antes de hacer nada. Escribir tus emociones. Fíjate cómo estás. Por qué te estás sintiendo. O qué te estás sintiendo. La autoconciencia. Es fundamental. Es muy importante. Los grandes negociadores tienen autoconciencia. Uno lo empieza a hablar. Lo empieza a practicar. Pienso. ¿Por qué he reaccionado de esa forma? Si yo reaccioné de alguna forma con un compañero de trabajo. En una negociación. Con una persona que quiero influenciar. Con mi marido. Con mi mujer. ¿Por qué reaccioné de esa forma? Este. Comprender un poco más. ¿Cuáles son esas emociones? Considero el estado de ánimo y el entorno. Lo estoy considerando. Lo piensan. Miran qué es lo que está pasando. Consideran. Buscan otras opiniones. Pero honestamente. Cuando están estresados. ¿Cómo ven? ¿Cómo se ven ustedes? ¿Cómo reaccionan? ¿Por qué? ¿Cómo pueden reaccionar mejor? Cuando uno está estresado. Eso es la autoconciencia. Ahí les dije. Ahí les dije. Les fui dando distintas. Un resumen de las distintas estrategias. Todas estas estrategias que el libro va explicando. Y pone ejemplos. Y pone esto. Pero yo quiero que ustedes piensen. Ustedes. Alguno. Alguno de ustedes. No conteste. Pero piensen. Alguno de ustedes. Escribe. Escribe todos los días. Alguno de ustedes reacciona de manera mal. Cuando alguien le dice algo. ¿Qué es lo que? ¿Cuáles son esos botones que tienen? Suspenden el juicio. Suspenden el juicio. Dejen que las emociones trabajen. Alguno de ustedes tiene. Nunca se mira desde afuera. Se cree que siempre está de la mejor forma. Alguno de ustedes no busca la honestidad. No busca la opinión. Sino los que busquen que el otro día que sí. Se molestan. ¿No es cierto? Alguno de ustedes ha estado estresado. ¿Y cómo comprenden? ¿Cómo ven? ¿Cómo se analizan? ¿Cómo están estresados? Bueno. Todos esos puntos. Quiero que. Este. Vayamos pensando. Vayámoslo. Este. Vayámoslo trabajando. Este. Para que. Para que. Ustedes. Lleguen a eso. Lleguen a pensar. Bueno. Estas son mis estrategias que yo tengo. Estas son las formas. Ya lo vamos. Vamos a hacer el trabajo. Ya vamos a hacer el trabajo. Estamos. Estamos justamente. Pensando en eso. Pero yo quiero que ustedes vean esas. Esas estrategias. Esas formas. Y vamos a ir. A ir más hondo. Más hondo. Más hondo. Esto es la autoconciencia. Vamos a la autorregulación. ¿Cómo? ¿Cómo todo esto lo podemos ir regulando? ¿Cuáles son las estrategias? Y. Y mejor dicho. ¿Qué es lo que es la autorregulación? Veamos un poquito. ¿Qué es lo que es? Para que les ayude. A. 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 La verdad es que la vida sin pasión no vale mucho. Pero bueno. Pero tampoco vale que la pasión tome nuestra cabeza. Tome todo. Porque eso es lo que pensamos antes. Que el corazón. Que el cerebro era todo. Pero no. El corazón y el cerebro tienen que ir juntos. Lo vimos en la foto. Entonces. ¿Cómo trabajar con eso? ¿Verdad? ¿Cómo calmar esas emociones? Pero también ¿cómo usarlas? Hay días que son bárbaras. Hay días que nos ayudan. Que nos hacen ver. Que nos hacen ponernos positivos. Que nos hacen darnos cuenta. Que nos hacen ir y buscar a alguien que nos ayude. Buscar a alguien que nos comente. No solo estar gritando o enojado. Pero ¿y qué pasa? Y mucha gente dice. No, bueno, bueno. El tema de gritar. El tema de gritar. El tema de la ira. ¿No es cierto? No siempre es malo. Obviamente que ella está muy enojada. Pero acuérdense de esto, gente. La ira es porque hay energía. La gente que. Ustedes vieron. Yo no sé. Por ahí la gente que no tiene esa energía. Que no tiene esa ira. Es como que ya está muerta. ¿No? Y que a uno. ¿No es cierto? A uno también le molesta. No digo que vaya en este extremo. Pero también celebren. Si tienen ira. Si tienen fuerza. Si tienen energía. Si tienen la posibilidad de estar acá. De un día martes. Hacer el login. Todo para venir y escuchar. Y decir. Perfecto. Yo me autoconciencia. Me estoy conociendo. Ahora autorregulación. Y bueno. Estos son los puntos. Yo quiero que ustedes. Ustedes vayan viendo. La tristeza. Cómo la tristeza. Influye en el pensamiento. Yo. Digo muchas veces. Me doy cuenta cuando estoy triste. Y me pregunto por qué. Y busco por qué. Para entenderme. Para saber. Lo hago. Hay veces que hasta. O algo que hago. Todas las mañanas. Pero todas las mañanas. Es agradecer. Agradecer lo que tengo. Los martes. Agradezco a la comunidad esta. Agradezco que puedo. Charlar. Que podemos. Estaba conociendo gente espectacular. Espectacular. Gracias a ustedes. Y se los agradezco. Sinceramente. ¿No? Es una pasión. ¿Vos me decís algo. De hacer una reunión. El día martes a la tarde. No. 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 Ya está todo bloqueado. ¿Por qué? Porque disfruto esto. Y bueno. Y lo hacemos todos juntos. Entonces. La autorregulación. ¿Cuáles son esas estrategias? ¿No es cierto? Para llegar a esta autorregulación. Fíjense esta persona. Esto me inspira muchísimo. Este. Es. Es. ¿No es cierto? Es la respirar profundo. Es una de las cosas más importantes. Es aprender la respiración. Por ahí no. No. No hacemos. La respiración hace que toda la sangre circule. Que estemos. Que estemos. Que estemos en. Mejor con nosotros mismos. Entonces. Tomen nota. Entonces. En la autorregulación. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a respirar profundo. ¿No es cierto? Vamos a estar. Este. Inmersos. Vamos a. Darnos cuenta de lo que está pasando alrededor nuestro. Relajarnos en el sentido de que. Poner aire dentro nuestro. Poner aire. El aire es fantástico. Y es uno de los elementos más importantes. Aire y agua. Aire y agua. Yo. Yo he aprendido en los últimos años. ¿No es cierto? A través de. A respirar bien. A respirar profundamente. Salgo a caminar. ¿No es cierto? Y disfruto. Salgo a correr y disfruto. ¿No? Cada vez más importante eso. Segundo punto. Y quiero que usted. Una segunda estrategia. La emoción. Versus las razones. ¿Cómo están en eso? ¿No es cierto? Construyendo una lista. ¿No es cierto? De ustedes. ¿Por qué yo estoy así? ¿Qué es lo que me está pasando? ¿Cuáles son las partes buenas de esta emoción? ¿Cuáles son las partes malas? ¿Qué juicio estoy haciendo? ¿Son realmente importantes? ¿O tengo que tratar de ignorarlas un poco? Porque a veces que. A veces que algunas. Algunas cosas. Las tomamos demasiado. A pecho. Y la vida. Es mucho más que eso. ¿No es cierto? Alguna negociación. Nos tomamos mucho a pecho. Y bueno. Y la autorregulación. Me permite quedarme en la mesa. No reventar la puerta. No golpear la mesa. No irme. No insultar. No decir cosas desubicadas. ¿Por qué? Porque me doy cuenta. Bárbaro. La gente que reconoce eso. Tiene mejores resultados. Tenemos que reconocer esto. Tenemos que regularnos. No estoy diciendo negarlas. No estoy diciendo bloquearlas. Bloquearlas. La regulación. Autoregulación propia. ¿No es cierto? Compartís tus metas con alguien. Con alguien en la familia. ¿Cómo te motivás? Eso ayuda mucho. Cuando yo hago el journal. Saco las ideas más importantes. Pongo. Y siempre. Siempre tengo varias personas con las que los comparto. Y lo discuto. Eso me ayuda. Por ahí cuando tengo negociaciones. Cuando estoy ayudando a alguien. Saber cuáles son las metas. Y compartir con mi cliente. Y compartir cuáles son las metas. Y que ellos me compartan. Ayuda. Hace que nosotros nos conozcamos nosotros mismos. Somos más complejos de lo que creemos. ¿No es cierto? Y eso es lo divino del cuerpo humano. Cuentan hasta 10. ¿Quién de ustedes cuenta hasta 10? Ahora cuando se dividen en grupo. Quiero que te digan. Yo para autorregulación. Yo cuento hasta 10. A lo mejor alguno de ustedes dice. Yo cuento hasta 20. Yo hago esto. Yo salgo a caminar. William Uri. Él me dice. Él sale a caminar. Y sale a una vuelta. Sale a una vuelta a la manzana. Sale a una vuelta. Sale afuera. Quiere respirar. Quiere ver. Él vive en Colorado. ¿No es cierto? Y bueno. Todos hacemos algo distinto. ¿No? Pero ¿qué es lo que te funciona a vos? ¿Qué es lo que tenés que hacer vos? Autoconocerse. Saber quiénes somos. Cómo hacemos. Es clave. Es clave. Todos ustedes cuando compran un auto. ¿Qué es lo que hacen? Traten de conocerlo. Para tener cuidado con esto. Y muchas veces nos olvidamos. De que nuestro cuerpo es mucho más complejo que eso. Y no les prestamos atención a todo este tipo de cosas. Porque las emociones son una forma de pensamiento. Anótenlo. Anótenlo. Porque muchos se creen que van a obtener. Y que van a ganar contratos. Que van a haber mejores acuerdos. Mejores clientes. Todo. Porque piensan. Porque son muy inteligentes. Pero son un desastre. Un desastre. Emocionalmente. Y eso. Eso se ve. Eso se ve. Hay gente que no tiene. En el libro cuenta. Y te explica. Y te muestra esto. Hay gente que. Que cuando somos chicos. Y ahí es donde nosotros aprendemos. ¿No? Y te muestra. Y te cuenta. Pero bueno. Veamos las estrategias. Cómo vamos a trabajar con esto. Porque esto les va a ayudar muchísimo. Y cada uno de ustedes puede ir a honrar en esto. ¿No es cierto? Se reúnen con alguien. Se reúnen con algún mentor. Con alguien que ustedes puedan charlar para eso. En esto. Hoy en día. Con la persona que hice. El coaching uno a uno. Me lo agradeció. Que esto. Y otro me dice. Mirá. Bárbaro. Me encanta como mentor. Te sigo en esto. En esto. Lo otro. Fantástico. O sea que hay un montón de formas. De tener mentores. De buscar en cosas que uno quiere mejorar. Pero también yo les decía. No solo busques mentores. ¿Vierto? A personas como yo. También puedes buscar otros mentores. Otra gente. Que el hecho de compartir tus emociones. Eso es muy importante. Comparten. Pregunten. ¿Cómo el otro te ve? ¿No es cierto? Sonreís. Te reís. ¿Cuántos están riendo ustedes? Anoten. Están anotando. ¿No? En la parte de autorregulación. Son todas estrategias. Te reís. Lloraste. Dejas llorar. Dejas. Dejas que eso. Tenés momentos con vos mismo. O con vos misma. Te permitís eso. Hay gente que no se permite eso. Y está mal. Tenemos que permitirnos. Tenemos que. Muchas veces los sueños nos dan claridad. Nos dejan ese tiempo. Eso. Y después uno pregunta. ¿Por qué soñé eso? ¿Por qué pensé en eso? Permitirme pensar. Permitirme. Conocerme a mí mismo. ¿Quién de ustedes es amable con ustedes mismos? Es decir. ¿Cómo decir? ¿Quién de ustedes es amable? ¿Quién de ustedes es extremadamente exigente con ustedes mismos? Muchas veces somos exigentes demasiado. Nosotros no le decimos a nadie. Che. ¿Cómo vas a hacer eso? Animal. Y nos lo decimos a nosotros mismos. Eso no nos ayuda. ¿Entendés? Veamos la parte positiva siempre. A mis hijos. Lo primero que les enseño es. Analiza lo positivo que hiciste. Primero. ¿Qué hiciste bien? Bárbaro. Celebrá. Desde ahí. ¿Qué hiciste bien? Fantástico. De ahí. ¿De qué hiciste bien? ¿En qué parte tuviste dificultad? ¿En qué parte tuviste dificultad? ¿Y qué pasó? ¿Y qué todo lo otro? Y después de ahí vas. ¿Qué cosas puedes mejorar? ¿No? Pero siempre pensar desde arriba. ¿No? Te imaginas. ¿Quién de ustedes se imagina triunfando? ¿Quién de ustedes ve? ¿Se ha imaginado triunfando? Yo les digo una cosa. Yo cuando estaba en el secundario. Yo compré. Que me costó. Corté como 5 o 10 casas. El pasto. ¿No es cierto? El pasto en 5 o 10 casas. Yo corté. Para comprar el libro este. ¿Cómo se llama? El libro del GMAT. El GMAT. Y para aplicarlo a las universidades. Acá en Estados Unidos. Lo compré. Este. Y lo tuve. Y lo leí. Empecé a trabajar. Todo. Y después a los. No sé. A los 6, 7 años. Se empezó a dar todo. La claridad. Todo. Pero el subconsciente lo tenía. No nos olvidemos de eso. Los invito a que. A que. A que. Uno. Uno tiene que trabajar uno mismo. Y tienen que visualizarse. ¿No es cierto? Tienen que reflexionar en ustedes mismos. Tienen que pensar. Tenemos que tomarnos. Nosotros. Cinco. A diez minutos. Para pensar. ¿Cómo voy a practicar esto? ¿Cómo voy a hacer esto? No es solo estudiar. No es solo estar leyendo. No es solo estar analizando. Yo digo. Si vas a leer un capítulo. ¿No es cierto? Pero lo reflexionas. Y lo analizas. Y lo ves. Y tu vida mejora con eso. Fantástico. El libro se pagó. El libro se pagó. Se paga ahí. Las cosas se pagan cuando uno lo ve. Cuando uno lo trabaja. Cuando uno lo implementa. ¿No es cierto? Y no se olviden. Imagínense triunfando. Imagínense. Es muy importante. Imagínense en esa posición. Que quieren estar. Que quieren trabajar. Que quieren ver. Que quieren verse. ¿No es cierto? Si tienen ideas negativas. Piénsenla. Véanla. Anoten. Trabajen con eso. En la autorregulación. ¿Qué de acá es verdad? Que yo tengo que ponerme a hacer algo. No porque yo diga. Bueno. Quiero negar todas las cosas negativas que estoy haciendo. Se van a desaparecer. Para nada. ¿No es cierto? Tengo que trabajar en eso. Tengo que ver. Tengo que analizarlo. ¿Qué cambios tengo que hacer? ¿Cómo puedo hacerlos? ¿Cómo puedo trabajar para eso? ¿Cómo voy a utilizar la experiencia para eso? ¿Cómo voy a programar? ¿Quién de ustedes programa el tiempo? ¿Quién programa el tiempo para poder reautorregularse? Para poder tener ese tiempo en eso. Todos estos puntos son todas estrategias fantásticas que le van a ayudar más y más y más a lograr qué? A lograr ser un buen negociador. Ser una persona que se comunique. Ser una persona que está trabajando. ¿No es cierto? Para el bien de otros y para el bien de ustedes mismos. Entonces, lo primero que vimos, la autoconciencia. La autoconciencia. Lo segundo que vimos, la autoregulación. Entonces, vimos la autoconciencia y vimos distintas estrategias para eso. Piensen en ustedes. Esas distintas autostrategias que ustedes tienen. Después vamos a ver. Después vimos la autoregulación. ¿Qué estrategias tienen? ¿No es cierto? La visualización, reflexión, el mentor, contar hasta 10. Respirar. ¿No es cierto? Estar vivo. Darme cuenta. Reconocerme que estoy vivo con la conciencia. Pero bueno, lo voy a regular a eso. Voy a ir mejorando. Bueno, vamos ahora a la automotivación. Porque todo eso es bárbaro. Todo es fantástico. Pero necesitamos hacer algo con todo eso. ¿No es cierto? Necesitamos utilizar, y ahí vamos a utilizar, la automotivación. Eso es una de las cosas que Peter Trae y que Daniel Goleman realmente valora. Que podemos mejorar nosotros mismos. ¿No es cierto? Esa motivación positiva es fundamental para el logro de todo. ¿O no? Los mejores atletas, músicos, maestros de ajedrez, todo se distingue. ¿Por qué? Porque tienen esa fuerza. Y ustedes la tienen la fuerza. Si están acá, si están acá estudiando, estamos todas las semanas, todos los martes. Tienen esa fuerza. Van aprendiendo más, van aprendiendo esto, van tomando esto. Y hay varios autores. Hay un autor muy bueno que habla del flujo. ¿No es cierto? Creo que es italiano que habla como cuando uno está en el flujo, cuando uno está en el flow, se le dice. Cuando está en el movimiento, esa inteligencia emocional, está la máxima expresión. ¿Qué es eso? Cuando uno se siente realmente muy bien con lo que uno hace. Se reconoce, está agradecido. Yo me siento totalmente en flow, en flujo con los martes. ¿Por qué? Y porque es fantástico. Me voy a reunir con ustedes. Me voy a reunir con la comunidad. Vamos a ir discutiendo esto. Un día más. Una vez más. Un libro más. Me pone contento todo esto. Y lo ponemos y ayudamos a un montón de gente. ¿No saben? Tenemos miles de e-mails. Miles. Miles de e-mails. De la gente que agradece por esto, por lo otro. Y eso, eso es fantástico. Yo no lo tuve. Muchos de ustedes saben que no lo han tenido. Y esto es una, realmente, es una profesión. Es un área donde lo lindo de esto es que muchos de distintos. Tenemos Diana, es doctora. Tenemos un montón, tenemos un montón de empresarios, químicos, ingenieros. Tener un montón de profesiones que estamos todos acá mejorando cada uno en distintas áreas. ¿Y cómo ayudarnos a qué? A comunicarnos mejor, a trabajar mejor, a interactuar mejor. Y eso es lo que vamos a ver. Sigo rápido con esto. Veamos cuáles son las estrategias de esa automotivación para aprender. ¿Cuáles son? ¿Qué es lo que tenemos que bien ver en esto? Tienen que ver, ¿no es cierto? Y vamos, de ahí vamos a ir a la empatía, ¿no es cierto? A la parte de relación. Pero quiero que vean. Vean, ¿ustedes cómo saludan a la gente? ¿Cómo saludan? Jeremías está acá. ¿Qué tal, Jeremías? ¿Cómo saludan? Las saludan con el nombre. Hacen el esfuerzo ese. Eso. Eso. Esa automotivación te ayuda. Te ayuda a generar esa pila entre gente. El lenguaje corporal de ustedes, no solo ustedes lo utilizan, sino lo estudian. Lo ven. En la entrevista de hoy le explicaba a este empresario cómo identificar eso, cómo trabajar con eso. Se concentran en las palabras, en los sentimientos. Se concentran en la reunión. ¿Quién está presente ahora? ¿Quién de ustedes está con el celular, está con esto, está con lo otro, con el televisor, que creen que están haciendo? ¿Quién no está presente? Estén presentes. Inviertan en lo mejor, no en mucho. No, 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 no. Inviertan en lo mejor, en lo mejor que ponganle todo. Esa es la automotivación. Ahí es donde uno empieza a crecer. Se toman varios minutos para entender el entorno. Muchos de ustedes me vio antes que entré acá. ¿Para qué? Para entender, para ver cómo están, para esto, lo otro. Entender el entorno, qué está pasando, cómo están, qué esto, qué lo otro. Tuvimos de la Isla Galope, de distintas personas comentando esto. Estudien a la gente. Hagan preguntas. Vean. Eso es automotivación. Eso les va a dar un estallido. Eso los va a hacer entrar en todos lados. Pero tenemos que hacerlo. ¿Quién de ustedes está practicando escuchar? Yo sé que muchos de ustedes ya me ha dicho. Ricardo, que está acá, ya me ha dicho el tema ese. Ricardo lo practica. Ricardo, va y escúchese. Ve los videos, pone, interactúa con nosotros. Está continuamente interactuando. Fundamental. Fundamental. Lo vemos siempre. Lo vemos siempre. Uno va aprendiendo, uno va aprendiendo. Yo interactuaba. Yo tenía el libro del CID de Acuerdo. Nunca me imaginé que lo iba a conocer a Roger Fisher. Ni siquiera que iba a poder hablar y conocerlo a Willen Ury. Pero yo tuve esa conexión. ¿Y qué pasó? Cuando me reuní con él, lo conocía tanto el libro, que obviamente él se dio cuenta que yo conocía todo sobre la vida de él. Algo lo más importante de él. Por eso, cuando ustedes quieran comentar algo sobre mi libro, los invito porque me encanta. Porque sé, porque le puse muchísimos años de trabajo. Puse muchísimos. Y le sacamos un montón de cosas para que sea corto, pero muy valioso. Que ayudarle a todo esto, porque esto es el mindset. El que entiende esto no necesita más ciencia. El que entiende esto es porque se entiende a uno mismo. Aprende del entorno. ¿No es cierto? Y la automotivación es clave. Cuando no estás automotivado, estás semi-muerto. ¿O no? El que no estudia a la gente, el que no entiende, el que no ve cómo las cosas andan, el que no hace buenas preguntas, busca parámetros, trata de entender cuál es la posición correcta o cuál es no, abiertamente. Hoy, antes de empezar esta charla, estábamos hablando de política, sin matarnos. Eso es lo lindo. Poder hablar en los grupos. Ustedes vieron los grupos de WhatsApp, ¿no es cierto? No, no se puede hablar de política y de religión. ¿Por qué, gente? Maduren. Maduren. Si quieren estar en un grupo, maduren. Y esa es la automotivación de qué? De poder conectar con otras personas. De poder ver las ideas. De poder entender. De poder reunirme. ¿No es cierto? De poder planificar por anticipado. De poder entender que tengo estrés. ¿No es cierto? De poder buscar eso. Tenemos que trabajar en eso. Es muy importante trabajar. Este, de poner siempre, ¿no es cierto? Ponerme en la persona, en el lugar de la otra persona. Soy saludable. Les saludo por el nombre. Me pongo presente. La estudio. Me pongo en la otra persona. Trato de conocerla. Traten de buscar. Busquen eso. Sigamos en ese. Sigamos. Yo sé que la mayoría de ustedes lo hace. Yo sé que lo hace porque, bueno, porque no sigue. Pero es clave irnos conociendo. ¿Cuántas veces ustedes me han escuchado? Es más importante que vos escribas todos los días. 10 minutos, 20 minutos. ¿Quién sos vos? ¿Qué objetivos tenés? ¿Por qué lo querés hacer? ¿Qué negociaciones tenés? ¿A dónde vas? ¿Quién es tu familia? ¿Qué querés para tu familia? Más importante que vos conacas eso, a que te llenes y que no, tengo que leer esto, no, tengo que leer esto, tengo que leer esto, no, tengo que ver este video, no, tengo que ver esto. No, no, inviertan tiempo. Yo les puedo asegurar. Uno de los mayores descubrimientos míos fue cuando empecé a invertir tiempo en mí. Cuando empecé a conocerme yo mismo. Empecé a ser mucho más seguro en el trabajo, mucho más seguro en esto. Empecé mucho más seguro. Empecé a sentirme bien en un país donde el idioma no es algo natural, donde la cultura no es algo natural, donde todo era totalmente distinto. Pero todos los días yo hacía ese trabajo de autoreflexión, de autoreflexión, de autoreflexión y empezaba a trabajar y me permitía más focalizar, me permitía más entender, automotivarme. ¿Para qué? Para segurar a la gente, poner el nombre, para entender a la gente, para ver el lenguaje corporal. Yo empecé a trabajar. Este fue, Daniel Coleman, este fue uno de los libros. No, es otra historia. Yo me traje de Argentina, cuando me vine, cuando me fui a Inglaterra, me traje una caja, una caja llena de libros, con, no sé si, ocho libros favoritos que yo tenía de Argentina, ¿no? Me los traje de Argentina. ¿Para qué? ¿Para qué? No sé, pagué como 100 dólares para traer esa caja, ¿no es cierto? Porque, viste, exceso de peso. Y cuando llegué acá, tenía que estudiar inglés. Tenía que estudiar inglés, no, no, no. ¿Y para qué iba a tener el libro en castellano? Tenía que tratar de esforzarme. Entonces, bueno, son esos errores que uno comete, que uno sabe, que uno se, hoy en día lo miro y me río, como ustedes me han escuchado decir, cuando pienso, ¿no es cierto?, estudiar inglés es una cosa. Estudiar en inglés es totalmente distinto. No es lo mismo. La gente que te trata de vender esos cursos, te dicen que sí, que es lo mismo. No les crean. Les están vendiendo, pues yo lo compré. No, no, que tranquilo, tres meses te hacemos hablar, te hacemos esto, te hacemos lo otro. No, no, no es, te lleva más tiempo. Pero bien, automotivación. ¿Cómo están automotivados? Vamos a pasar, vamos a hacer, vamos a dividirlos a ustedes. Hablo de este, la empatía, y los dividimos. Y cada uno de ustedes tiene que identificar en estas cinco, estas cuatro, perdón, no cinco, estas cuatro, ¿no es cierto?, autoconciencia, autorregulación, automotivación y empatía, van a identificar, cada uno están anotando estrategias, ¿no? Cada una les fui dando la estrategia, les voy a dar la estrategia de la empatía. Ahora, ¿no es cierto?, la empatía, ustedes saben, me han escuchado, empática, historia persuasiva. Yo hablo de empatía, este canal habla de empatía, estamos todos, ¿por qué? Porque es maravilloso entender para ser entendido, trabajar para cosas, no es empatía, pero tenemos que adoptar, tenemos que entender a la otra persona, tenemos que tratar de comprender y tenemos que ser honestos, ¿no es cierto?, tenemos que tratar de buscar ser abiertos con otra gente. Eso ayuda mucho a una madurez de uno mismo, ¿no? Ser consciente, ¿no es cierto?, de todo esto. La empatía, encontré esto que me encantó, ¿no es cierto?, que dije, bueno, lo voy a compartir, ¿no es cierto?, la facultad de identificarse con el otro, de ponerse en su lugar y percibir lo que siente. Acuérdense de esto, yo percibo lo que siento, pero cuidado, yo no lo siento, ¿me escucharon?, ¿no? Yo percibo lo que siento, pero si yo me pongo a sentirlo, es empatía. ¡Oh, yo estoy triste, yo estoy triste! No, 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 no. Empatía no es imitar al otro, hacer esto, lo otro, lo otro, no. Yo tengo que entender, pero tengo que, acuérdense, ustedes tienen emociones, tienen que tener la autoconciencia, autoregulación, automotivación, ¿no es cierto?, y trabajar con eso, comprender al otro de dónde está, pero ustedes no tienen que ir al pozo con el otro, tienen que sacarlo del pozo, si está en el pozo, tienen que percibir y tienen que trabajar en eso. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuáles son las estrategias? Anoten las estrategias, fundamental. Y ustedes van anotando lo que más les gusta, ¿no? Y estas son las últimas y vamos a hacer el grupo. Acá, ¿ustedes se mantienen abiertos, interesados en los demás? ¿O están más interesados en ustedes? Cuando están en un grupo, ¿qué es lo que hacen? ¿Eso es algo que tienen que trabajar? ¿Trabajan más en habilidades comunicativas? Yo creo que todos ustedes sí. Creo que todos ustedes, este... Hay mucha gente que viene, que... Ah, no, bueno, están hablando de... No, 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 pero no, ustedes sí trabajan en la parte. Son honestos, son directos en el mensaje. ¿No es cierto? O son contradictorios. ¿Cómo trabajan eso? Tienen que trabajar en eso. Utilizan la cortesía. Es importante para ustedes la cortesía. Y las pequeñas cosas. Piché, por favor, hace esto, ché. Muchos, muchos. Yo los veo. Mando un email. Muchas gracias, muchas gracias. Nos llegan email todos los días. Todos los días. Oh, yo no tengo esto. Yo tengo esto. Muchas gracias, pero miles. Y nosotros, pero miren, este... Le agradecemos muchísimo y nos enloquece. Como cuando agradecen en YouTube, ¿no? Que nos ayuda muchísimo. El logaritmo es que la gente sepa que esto es para la comunidad. Esto es para todos nosotros. Este... Le genera confianza. Estás cuando la gente te necesita. Cuando alguien te necesita, estás con esa persona. Ayudas. Sos espontáneo. Tenés que trabajar en eso. Tenés que trabajar. Sos transparente. Analizás... Toma agua. Toma agua. Perdón, gracias. Analizás las conversaciones difíciles, ¿no? Estamos trabajando en eso. Estamos buscando eso en la parte de la negociación, ¿no? La empatía es clave. Es importantísimo trabajar en esa empatía. Bueno, ahí vemos los cuatro grupos, ¿no? Tenemos los cuatro temas. Vamos a dividirnos a todos en grupos. ¿Qué quiero que hagan? Cada uno de ustedes va a tener un minuto para... No hagan introducciones largas. ¿Para qué? Yo creo que a medida que ustedes vayan hablando... Soy Pablo. Mira, yo tengo que mejorar en la parte de motivación. Tengo que mejorar en mi postura corporal. Acá tomé nota. Mi postura corporal. En esto, en esto. Quiero hacer esto. A veces, en la parte de la conciencia, cuando estoy estresado no me di cuenta. Quiero que ustedes hablen entre ustedes. Que ustedes se den cuenta. Que ustedes se comprometan a cómo ustedes ven que pueden mejorar. Vamos a hacer hasta las siete. Son diez minutos. Así que ya mismo está pasando el grupo. Vamos a hacer grupos de seis. Así tienen tiempo de cada uno de hablar. Y bueno. Ahí está. Empezó a asignar los grupos. No se vayan. Quédense tranquilos. Los van a ir pasando a otro grupo. Van a ir saliendo. No se preocupen. Van a ir saliendo. Y los van a ir localizando a otro grupo. Yo estoy acá. Y los espero. Ya todos los grupos están entrando. Muy bien. Van muchos. Ya están entrando. Fantástico. Van. Quédense tranquilos. Y empiecen a comentar. Empiecen a hablar. Hay cuatro elementos. Cuatro. Autoconciencia. Autoregulación. Automotivación. Y las relaciones. La parte de empatía. Yo voy a seguir acá. Vamos a seguir hablando. Pero acuérdense. Vamos a trabajar en eso. Quiero que todos ustedes trabajen. Que vean cómo analizar eso. Cómo trabajar en eso. En los grupos. Preséntense. Muy rápido. Pero para ir al punto de cómo trabajar en esto. Bien. Se van formando los grupos. Fantástico. Hay un montón de grupos que se van armando. En no molestarme. No amargarme fácilmente cuando a veces hay respuestas que se pueden decir tontas. O que pretenden engañar. Decir cosas que no es. Y que uno tiene que llamar al jefe y aclarar con el jefe. Y ahí dicen. No, no. Yo no dije así. Dos hondureñas. Mucho gusto. Mucho gusto. Bueno. Me falto. Falto yo. Imagínate. Yo soy Jeremías. Soy de San Antonio. No se escuchó. Yo soy Jeremías. De República Dominicana. Ah, ok. Mucho gusto. Yo soy. Mucho gusto. Ricardo Olivia de Venezuela. Y todos se dedican ya a negociaciones o a... Por regulación. Aún cuando leo muchísimo, doy entrenamiento, doy curso de herencia, de liderazgo. Me ha costado en algún momento, sobre todo en estos dos últimos años, imaginar y actualizar. ¿Tú? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, donde estén, en cualquier lugar del mundo. Mi nombre es René Mondragón. Soy estudiante de la licenciatura de Gerencia y Negocios. Un diplomado en Inteligencia y Negocios. Yo solo me dedico a estudiar por los momentos. Y me gusta conocer personas. Realmente no hago ninguna actividad en asuntos de monetización, como se pueden decir. Porque todo a su debido tiempo. Considero eso. Pero estamos para aprender de ustedes, que ya tienen mayor experiencia. Bueno, si quieren... ¿Quién quiere seguir? Hola. Hola, Karen. Hola, ¿qué tal? Disculpenme. Es que justo acababa de entrar al grupo cuando veo que Pablo está dividiendo y quedé perdida. Porque tampoco, no sé si alguien está aquí en el Mastermind. Sí, también. Aquí estoy también del Mastermind. ¿Cómo estás? Bien, pero ayer tampoco pude entrar. Así que estoy totalmente perdida. No sé por qué nos están dividiendo en un grupo ni lo que hay que hacer. Pero bueno, ya llevo más de tiempo con Pablo también. Soy de Honduras también. Creo que hay un compañero también que es de Honduras. Creo que solo habían tres. Me acuerdo que estaba Cash, pero no sé si volvió. Y pues bueno, yo he trabajado en dos compañías aseguradoras. Por esta cuestión de la pandemia, pues fue afectada la compañía y varias de las personas afectadas fui yo. O sea, me despidieron. Ahora, justo ahora estoy empezando a comercializar productos digitales, infoproductos. Entonces, me estoy capacitando en eso para después venderlos. Y está siendo un nuevo mundo para mí. Y me interesa mucho lo de la parte de la negociación, ¿no? Porque la parte de las ventas está muy, muy, muy ligado. Entonces, bueno, esa es la historia. Karen, tu pregunta fue cuál era la razón por la que estamos en este grupo. Y es porque tenemos que comentar entre nosotros cómo sentimos empatía, cómo manejamos nuestra autoconciencia. Y también la otra era cómo nosotros trabajamos con nuestra automotivación. Estábamos hablando del libro de Daniel Goldman sobre la inteligencia emocional. Ya, perfecto. Bueno, son, no sé, son tres puntos diferentes. Con la cuestión de la empatía, pues yo creo que soy demasiado empática. Y eso no está bien también. O sea, es demasiado. Yo creo que se debería mucho en una negociación. Demasiado. Entonces, me parece que no está bien ninguno de los dos extremos. Ni ser demasiado empático, ni nada empático. Entonces, yo sí estoy trabajando con ser menos empática porque no está bien. Ponemos, los que somos muy empáticos, ponemos siempre a la otra persona primero. Y nos dejamos de último a nosotros. Y eso no está bien. ¿Cuál es la otra? La conciencia. No, es uno por persona. Únicamente uno por persona. Hay que seguir. Que hable otro. Bueno, una persona dice, bueno, yo quiero trabajar en mi empatía, listo, ¿por qué? Y sigan al otro. Es importante que cada uno se escuche. Y no se presenten tanto, no hagan tanta introducción. Más que todo, en qué es lo que están aprendiendo y cómo están trabajando en eso. Sí, excelente. Excelente. Voy a participar yo. Primero son las damas. Mejor voy a dejar que hablen todas las damas. Sería lo recomendable. Bueno, gracias. Bueno, yo soy Melida Díaz. Soy abogada y mediadora. Y yo creo que uno de los puntos débiles sobre los cuales tengo que trabajar es la automotivación. Yo creo que es uno de los aspectos que más me falla. Es fácil que me... Un consejo o una opinión como que me voy muy a la parte racional y me cuesta más lograr la empatía, digamos, ¿no? Es decir, entender el sentimiento del otro, tener más paciencia, no apresurarme, no dejarme llevar por el impulso. Algo así como participar de alguna manera del sentimiento del otro. Vale. ¿Alguien falta por ahí? Bueno, voy yo. Yo soy Manuel, de la Ciudad de México. Me dedico a asesorar asociaciones civiles. Doy coaching para asociaciones civiles y soy instructor de yoga. Dentro de lo que me funciona es que me pongo los zapatos de la gente. Soy normalmente cortés, servicial. Soy altruista. Practico mucho la cuestión de la respiración para tranquilizarme cuando estoy con miedos o nervioso. Y busco también ubicar el nombre de la gente, no nada más saludarlos, sino también ubicar cuándo es su cumpleaños y detalles de lo que es su familia. Requiero mejorar mi postura corporal. Me considero en muchos momentos de mecha corta, estallo con facilidad. Juzgo normalmente a la gente, aunque también está la otra característica que es juzgar, es buscar entenderlos. Soy muy lento para resolver las cosas. Me tardo mucho en resolverlas. Tengo un tono de voz muy alto que la gente considera que me enojo o que le estoy agrediendo. Y también me sucede que busco que la gente haga lo que yo considero que debe de hacer. Tengo que buscar entender su ideología o qué es lo que piensan de la vida. Vamos a evitar la conversación de uno y otro. Pablo nos está sugiriendo que hagamos intervenciones cortas para que todos participemos. Entonces, se está convirtiendo en un monodiálogo. Evitemos un poquito esa parte y enriquezcamos un poco la participación de todos. Sí, gracias. Muy bien, Leandro. Ya compartimos tres y tal vez alguien puede continuar. A ver, ¿quién está? Pueden poner, pueden seleccionarse. Bueno, en otros grupos que todos son 16, otros grupos ya han terminado. Es un minuto por persona. Por favor. Me toca intervenir a mí. Bueno, Ricardo, rápido, decí qué vas a mejorar, qué vas a mejorar en esto y que hable otro. Por favor, bájenlo a medio minuto. Les doy más tiempo, pero bájenlo, como decías muy bien. Ok, ok. Perfecto, Pablo. Gracias. Bueno, yo en realidad lo que quiero mejorar es aprender. Y con respecto a la automotivación, ¿qué es lo que los automotiva? Depende mucho del medio externo o internamente ustedes se pueden motivar. Sin necesidad de que sea todo. Discúlpame, discúlpame que te interrumpa. Perdón que te interrumpa. ¿Cómo van en el grupo? ¿Cuántos de ustedes ya han participado? Todos hablamos, todos hablamos. No, bueno, síguenos. No estoy hablando sola, todos hablamos. No, 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 no. Yo pregunto cuántos, cada uno de ustedes ya ha hablado, porque hay otro grupo que únicamente cuatro han hablado. No, no, nosotros hablamos todos. No, no, no. Ustedes son el mejor grupo. Hay otro grupo que ya terminó. Los felicito, me voy a otro grupo. Gracias, gente. Hola, ¿me escuchan? Sí, adelante. Gracias, perdón, es que vengo manejando. Soy de México, de la Ciudad de México. Y estoy, soy química y estoy en el área... ¿Cómo le va a este grupo? Creo que la conversación está decayendo. ¿Ya hablaron, ya hablaron, ya hablaron ustedes? Finalizaron, creo que ya finalizaron todos. Ah, perfecto. Bueno, porque todos los grupos están, ya casi están listos. Sí, yo creo que ya todos están listos. Bárbaro, sí, bárbaro. Entonces, yo los voy a llamar a todos. Denme un segundo que los llamo. No, a ver. Quería estar seguro que ustedes ya habían terminado en esto. No. 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 Perfecto, gente. Estamos volviendo todos al grupo. Bien. Es nueva la parte esta de la tecnología. Por eso, con esto... Quiero saludarlos a todos. Quiero saludarlos a todos. Excelente. Me encantó ver cómo todas las personas estaban en los distintos grupos. Las cosas, la participación. Todos los grupos han estado muy bien. Creo que hay un solo grupo que se demoró un poquito, pero después retomó. Todo empezó a ponerse al día. Algunas personas no habían escuchado bien lo que había que hacer. Pero bueno, creo que eso ya se lo solucionó. Es la primera vez que lo hacemos. Los felicito. ¿Cuántos somos? ¿Cuántos somos? ¿Están entrando? ¿Qué tal? A ver, por el chat. Hagamos por el chat, porque somos tantos que nos ayuda más si lo hacemos por el chat. ¿Cómo les fue? ¿Cómo les fue? ¿Qué aprendieron de otros amigos? ¿Quién es empático acá? Muy bien. Bárbaro. Excelente, Ricardo. Excelente. ¿Qué aprendieron? ¿Quién se comunicó? ¿Quién se comunicó? ¿Quién estuvo presente? Bien. Diana, te vi, Diana. Excelente. ¿Quién estuvo presente? Karen. Muy bien. Jeremia. Te escuché, Jeremia. Manuel, yo también. Muy bien, Manuel. Muchas gracias. Gente, ustedes vieron la sabiduría de muchos. La mayoría de todos ustedes. ¿Cómo? ¿Cómo? Esa conexión que había. Todos los participantes. Muy bien. Se va aprendiendo. Y eso lo hicimos 10 minutos. ¿No? Lo vamos a hacer la semana que viene. Cuando estemos trabajando con Dale Carnegie. Vamos a hacer de nuevo. Creo que eso les da. Y les digo una cosa. Les pido disculpas por ahí. Que no manejamos muy bien el tema. El tema del grupo. La próxima vez, les prometo, los grupos van a ser más chicos. Fue un problema mío. La próxima vez los grupos van a ser más chicos. Que bueno. Que estamos aprendiendo. Yo no sé por qué. No los tomo. Ayer hicimos una prueba con la gente del Mastermind. Si alguno. Muy bien. Excelente. Si alguno. Ah, bueno. Bárbaro. Bárbaro. Qué lindo. Pero bueno. Lo mejor por ahí. Si hacemos los grupitos un poquito más chicos. Que puedan hablar más. Había de 18 personas. 15. Le haré el número. Le dije que quería 6. Y me hizo 6 grupos de 18. Y que lo que quería hacer es que haga 18 grupos de 6. Bueno. Estamos aprendiendo en eso. Este. Bueno. Los que están interesados en el Mastermind. Por favor. Acá les va a dar. Este. Los que están interesados en el Mastermind. Este. Estamos trabajando en el Mastermind. Trabajamos. Es muy simple. Lo que estamos haciendo. No voy a explicar ahora. Pero. El que está interesado en obtener. Obtener la certificación. Y que. Y trabajemos más. Están todos invitados. Les digo. Va a ser la única vez. Que nosotros. Que damos la certificación. Este. Gratis. Lo estamos dando. Por la excelente comunidad. Vamos a seguir esto. No es cierto. Hasta final de. De diciembre. Así que. Bárbaro. Ah. Mirá vos. Mirá que bueno. Miren. Miren. Lean acá. Leamos acá. ¿Qué nos falta? Autoregulación. Autoconciencia. Ajá. Mirá. Bueno. Muy bueno. A ver. ¿Qué otra cosa? Bien. Guillermo. Está bien. Bien. Voy a poner una. Guillermo. Totalmente. Lo tomo. Voy a poner una. Una. La próxima vez. Con la consigna. Para que todos estemos en el mismo cosa. Hecho Guillermo. Bárbaro. Yo lo repetí un montón de veces antes. Pero no. Tenés razón Guillermo. Hay que hacerlo así. Autoregulación. Bárbaro. Entonces. A ver. Escribamos. ¿Cuál es el punto? Cada uno. Veamos. ¿Cuál es el punto que uno quiere trabajar esta semana? Porque. Yo creo que todos tenemos que trabajar. Que tenemos que trabajar en esto. En la autoconciencia. Tenemos que trabajar siempre. En la autorregulación. Tenemos que trabajar siempre. Siempre hay algunos puntos. Y en distintas circunstancias. En la empatía. En la próxima semana. ¿En qué vas a trabajar? ¿Hoy? ¿En qué vas a trabajar? ¿Qué pensás que tenés que empezar a trabajar? Escuchar a la activa. Bárbaro. Bárbaro. Yo también. Hay gente que no escucho. Es verdad. Estar presente. Por ahí la ansiedad. Es cierto que la ansiedad es buena. Para generar cosas. Pero también. Cuando uno tiene demasiada ansiedad. También. No nos vamos de boca. Autoconocimiento. Oh. Perfecto. Gracias María. Gente. Los felicito. Les agradezco muchísimo. La honestidad. Que. Compartan. Ustedes ven. Uno. Yo te juro que. Veo. Mili. Mili. Yo. Autoregulación. Aprendo. Cuando veo. Ser asertivo. Excelente. Alejandro. Pía. ¿Qué tal Pía? Autoconfianza. Muy bien. Algo muy importante. Así es. Bueno. Con esto. Con esto gente. Yo creo que. Con esto ya hemos. A ver. Déjame que comparta. Con esto ya hemos. Terminado. El. El. Ah no. Perdón. Que no. Acá está. Con esto estamos. Terminamos con el. Con el libro. No le queríamos ver. La parte del libro. De hoy. Bien. Y lo que les quiero mostrar. Es. El código. Porque muchos de ustedes. Nos han pedido. Este código. Que. Les vamos. Les vamos a pasar. En el chat. Tienen que grabarlo ahora. Les vamos a pasar. Este. El. El. El código promocional. DINSOAIN. ¿No es cierto? Y. 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 Esta es la website. Se los pasamos ahora. Para que ustedes. Se puedan. Se puedan suscribir. Es importantísimo. Les va a ayudar muchísimo. No tenés interrupción. Puedes ver los videos. Puedes adelantar. Es la plataforma que usamos. Para todos nuestros clientes. Es fantástica la plataforma. Ustedes ya han entrado a la plataforma. Yo estoy seguro. Que la mayoría de ustedes ya ha entrado. ¿No es cierto? No se olviden. De. De anotarse. De escribirse. Y poner. Las preguntas. El próximo martes. Vamos a estar viendo esto. Vamos a trabajar muchísimo. En la influencia. Vamos a ver. Cómo ganar. Hemos. Venimos trabajando en eso. Venimos trabajando. En. 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 En esa magia de obtener. De cómo podemos obtener más influencia. De cómo podemos ganar un pedacito más. De confianza tuyo. Venimos trabajando en eso. Así que. Quiero que sigamos. Quiero que. Seamos más conscientes. Hay un montón de otras. Este. Tácticas y estrategias. Que nos van a ayudar mucho. A mejorar en eso. Todo esto se está grabando. Todo esto va a estar ahí. Este. Este. Y va a haber uno nuevo. En YouTube. En YouTube. Vamos a recortar. Toda esta parte. Todos estos momentos muertos. Qué sé yo. Lo del grupo. No sale. No va a salir lo del grupo. Eso fue únicamente. De cada uno de ustedes. Eso no lo graba. Este. Pero bueno. Este. Esto es. Lo. Lo vamos a pasar ya mismo. Vamos a pasar dos cosas. En el grupo. A ver. Déjeme. Julián. ¿Estás ahí? A ver. Déjeme. Que. 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 Quiero estar seguro. Que. Lo que les prometimos. Acá está. A ver. Ya les paso. En el grupo. Les paso el código. Para los que no están. Los que no sean. Ahí está. Acá está. Ustedes ponen. Ponen ese código. Ponen. Esa parte. Y. A ver. Déjeme. Julián. Acá de salir. Pablo. Disculpa. Sí. Dispare. Ok. Hay proyectos. Para seguir. El siguiente año. Entrante. Con el proyecto. De las. Masterclass. ¿Qué pregunta? Me pusiste. En la. En el. Coso. Tengo que hablar. Con. Tengo que hablar. Con mi equipo. Pero diciembre. Sí o sí. Aprovechemos diciembre. Y vamos a hablar. Excelente. Excelente. Muchas gracias. No. Al contrario. Al contrario. La comunidad. De alguna u otra forma. Vamos a seguir. Con la comunidad. Necesitamos. Por favor. Julián. Si puedes pasar. El. El link. Del mastermind. List del mastermind. Bueno. Lo. Lo vieron. Al link. De mastermind. Más. Este. Más adelante. Bueno. Estoy acá. Para. Para ver. Este. Preguntas. ¿Quién tiene? ¿Quién tiene? ¿Quién tiene preguntas? ¿Quién tiene preguntas? Aló. Aló. Sí. Yo le pregunto. ¿Me escucha? Sí. Te escucho perfecto. Ah. Gracias. Yo le preguntaba. Si. En. En una situación. Determinada. Que yo esté cargado de ira. Y. Y. Estoy en una negociación. ¿Cómo manejar. Ese. 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 Momento. ¿Cómo manejarme. Ante esa negociación? Si estoy. Cargado de ira. O estoy. Indispuesto. O sea. Tengo una. Un. Un defecto de carácter. Allí. Manifestado. Y. Y. Sin embargo. La negociación la tengo. En la mesa. Y. No puedo decir. No. A la negociación. ¿Qué hago en ese. En ese caso? Bueno. Fíjate. Excelente. Mira. Este. Eso es común. Viste. Y hay. Y hay gente que te va a activar la ira. Que te va a tirar esa. Esa bronca. La ira es buena. Porque la. 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 La ira. Nos trae. Nos trae energía. Nos trae motivación. Este. Ponlele nombre. Ponlele nombre a ese. A ese. A ese sentimiento. Que vos tenés. Que se aparece. Y que. Vos no quieres que. Que. Que entorpezca. Tu comunicación. Tu comunicación. Porque. Es bueno. Tenerlo. Lo malo es que. Entorpezca. Entorpezca. Una comunicación. Que uno quiere llevar adelante. Que uno quiere. Que uno quiere lograr. Entonces. Este. Por ahí. Uno le pone nombre. Willen Uri. Lo dice así. Tal cual. Willen Uri. El autor del C. De acuerdo. Lo dice. Eh. Yo invito. Te invito a que. Mister Ira. Te invito a que me digas por qué. Y. Y empezar a estudiar. Por qué uno. Y uno. Uno lo puede hacer mentalmente. Antes de ir a la negociación. Por ejemplo. Uno puede estar enojado. Porque. Chocaste el auto. Este. Uno puede estar enojado. Porque algo pasó. En el momento. En que estabas yendo. A la negociación. O. O. O sabes que. Yo me voy a reunir con Ricardo. ¿De cierto? Y. O me voy a reunir con René. Y sabes que. Yo siempre me pongo mal. Y. Y me. Viste. Y como que me activa mal eso. Bueno. Bárbaro. Este. Reconocer eso. El. El hecho de reconocerlo ya. Nos ayuda. A que cuando yo entre. Cuando yo esté. En esa. En ese. En ese. Momento. Yo pueda identificarme. Y pueda decir. Bueno. Este. Yo me estoy conociendo. A mí mismo. Este. No voy a dejar que eso. Me. Me. Sigue. No voy a dejar que eso. Este. Y. Y. Escribí. ¿Cuál es el ideal tuyo? El. Yo lo escribo siempre. ¿Cuál es el ideal mío? ¿Cómo? ¿Cuál es la persona que. Quiero que el otro vea? ¿No es cierto? Este. Una persona. Este. Con energía. Una persona. Calma. Una persona que escucha. Una persona que. Este. Que hace espejos. Ajá. Me. Entonces. Vos me decís eso. Una persona que. Utiliza un montón de. De. De forma para estar presente. ¿No? Muchas veces. El hecho de estar presente. El hecho de la respiración. El hecho de. De. Escribir. El hecho de escribir varias veces. Los objetivos. El hecho de llevar una. Un. Un. Un cuaderno. Un cuaderno. Donde. Donde analizo. Y lo pongo. Y lo pongo en la mesa. Todo eso te va a ayudar. Muy importante. Fantástico. Lo que. Lo que decís. Este. La mayoría de las personas. Tenemos que trabajar en eso. Hay gente que nos pone mal. ¿Cierto? Y eso es lo. Lo. Lo maravilloso de esto. Que vos podés tener. Vos podés tener un coeficiente intelectual altísimo. Pero si. Al momento en que. Estás comunicándote con gente. Este. No reconoces. Cómo estás. Con tus emociones. No reconoces con eso. Y. Y. Y podés complicar la. 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 La negociación. Mal. ¿No? Que. Que. Te felicito. Porque. Excelente. Excelente pregunta. Creo que. También. También creo que es importante. La cuestión de la preparación. A mí me sucedió. Que fui a una negociación. Y como no me preparé. Cuando la otra persona. Me hizo un comentario. Yo me alteré. Entonces. Importantísimo. Las preguntas. Excelente. Excelente. Así me gusta. La preparación. Totalmente. Totalmente. Y vos fíjate. Con la. Con la preparación. Ustedes. Quiero. Quiero. Unirlo. Con otro tema. Que siempre hablamos. La preparación. Te hace lucir. Más inteligente. La preparación. Te ayuda. A que el otro. No te mienta. La preparación. Genera eso. Entonces. Cuando uno se prepara. Y. Ustedes. Hablan de ustedes mismos bien. Es muy importante. Gracias Juli. Muchas gracias Julián. Perdón. Es muy importante. Esa parte. No. De. De. De hablar de uno mismo. Este. Este. Si ustedes. No se tratan bien. Día. Hay que. Hay que ir. Hay que ir con todo. Hay que ir con energía. Por eso. Es tan brillante. Este libro. Por eso. Es tan. Es tan simple. Pero a la vez. Tan brillante. Que nos enseñe. Nos enseña. A realmente. A conocernos. Y poner distintas estrategias. De poder hablar con nosotros. Si ustedes ven. Lo único que hicimos. Es hablar con. Con uno mismo. Y lo que uno quiera. Pero les. Les pido. Que cada uno de ustedes. Hoy. Prometa. Prometa ahí. En el. En el. En esto. Porque cuando uno se compromete. Se compromete. Yo prometo. Que voy a. Pensar. En la parte. Yo prometo. O me comprometo. Yo me comprometo. Que voy a pensar. En la. Autoconciencia. Comprometanse. Comprometanse. Públicamente. Busquen mentores. Vengan a la. A la charla. Anótense. Para la charla. Que podemos hablar. Yo creo que. Esa pregunta. Que me hiciste. Es una pregunta excelente. Para hacer el coaching. Uno a uno. Que lo discutamos. Que. ¿Vos sabés cuánta gente. Hay con eso? La mayoría. Lo tenemos a eso. Este. Yo cuando lo aprendí. De. 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 De William Uri. Yo pensaba. Te juro. Por Dios. La primera vez. Digo. Este. Pero es tonto. Viste. Estaba en la Universidad de Harvard. Y. Y dice. Póngase en la cocina. Y hablen con. Y estoy en la Universidad de Harvard. Y el. Y el profesor me está diciendo. Ponete en la cocina. Y habla. ¿Qué estamos haciendo? Tiene toda la razón del mundo. Toda la razón. Le. Le. Viste. Le pido disculpa. A Dios. Por haber tenido ese pensamiento. Este. Decir. Pero. ¿Qué le pasa a este? ¿Cómo va? No. Tiene toda la razón del mundo. Estoy en donde esté. Estoy en el baño. Tengo que decirle. Bueno. A ver. ¿Por qué estás enojado? Pablo. Estoy en donde esté. Tengo que hablar conmigo mismo. Tengo que saber. No puedo ser el peor enemigo mío. Es lo peor que me puede pasar. ¿Entendés? Juego con. Tengo un jugador. Y juego con un jugador en contra. Con un jugador. Y lo estoy matando. Al contrario. Tengo que quererle. Bueno. Comete errores. Todos cometemos errores. Todos tenemos. Este. Pero la forma es. Bueno. Hay que comprometerse. Exacto. La autoconciencia. Autoregulación. Lo que sí es que uno quiere manejar. Hoy. Esta semana. Mejoremos la autoconciencia. La semana que viene. La automotivación. O alguno dice. No. Yo quiero. Yo quiero. La automotivación. Yo creo que. No se peguen tan fuerte. Porque todos ustedes. Están motivados. Vamos descubriendo. Pequeñas cosas. Vamos. Este. Es tan lindo ver. No es cierto. La comunidad. Cómo vamos creciendo. Cómo vamos. Y ni hablar el tema de. De la participación acá. Este. La empatía. Cómo trabajar. Cómo trabajar con la empatía. Cómo utilizar más empatía. Este. ¿Quién de ustedes? Nos comprometamos todos. Todos. Somos. Cien personas acá. Nos comprometamos todos. A que esta semana. Va a haber una persona. Que nos va a querer más. ¿Quién no se anima a comprometerse? Sí. Dígame. Sí. Una persona. Una persona. Hagan target. Mínimo una persona. Este. No hay máximo. Una persona que te quiera más. Que te quiera más. Una persona que sea. Una persona que diga. Sí. Sí. Gracias. Gracias Pablo. Este. Gracias Ricardo. Este. Mira. Valoro mucho lo que. Lo que me decís. Valoro mucho lo que me dijiste. Una persona. Una persona. Esta semana. Una persona. Hagamos target. Una persona. ¿Cierto? Este. Y. Me van a escuchar el video que grabé hoy. Les digo. Agarren el teléfono. Agarren el teléfono. ¿A quién no lo están? ¿Saben lo que tienen que hacer? ¿Saben lo que hago yo? Así de fácil. Miren. Miren lo que hago fácil. Miren lo fácil que. Voy a los textos. ¿No? A los textos. Y en el texto. En el texto. Bajo. 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 Estoy bajando. 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 Bajo. El teléfono. Se te vuelve loco. Y me digo. A ver. A ver. Oh. Mira vos. Acá está. Frankie. Hace mucho que no lo veo Frankie. Hace mucho que no. Él manda un texto. Hola amigo. Hola amigo. Ya está. How are you? How are you? Él sabe que yo le voy a decir amigo. What is going on? Ahí está. Mañana. Te puedo asegurar. Son las siete y media. Mañana voy a tener una respuesta. Oh Pablo. Siempre. Siempre. Hay que estar. Hay que estar. Hay un factor. Un factor suerte. Que todos lo necesitamos. Y nos damos cuenta que no lo tenemos. Porque hay que. Conozca a esta persona. Cómo puede llegar a esto y al otro. Y es las relaciones. Comprometanse. Hagan feliz a alguien. Que alguien los quiera más. Esto es la importancia de esto. Yo a este libro le pondría. Cómo hago que la gente me quiera. Claro. Pero. Pero. Sería estúpido. Ah. Pero. Cómo hago que la gente me quiera. Cómo hago. Cómo. En la negociación. Cómo hago que la gente me quiera. Cómo hago que vos me quieras. Cómo puedo hacer. Cómo puedo hacer. Cómo. Este. Este. Y. Pero. Y es no solo decir. Ah. Qué lindo. Qué lindo. No. Vos sabés que no. Yo tengo que. Estar reflexionando en mí mismo. Respirar. Ser consciente. Visualizarme. En lo que quiero hacer. Porque esa visualización. Te la voy a traer a vos. Te voy a decir esto. Ustedes me han escuchado. Cuál es el objetivo nuestro. El objetivo nuestro. De la comunidad. De seguir creciendo. Como queda. Entonces. Este. Esta visualización. Ese estado de profundidad. Ese. Ese pensamiento. Es escribir. Es de autoconciencia. A la mañana. Este. Se genera en que. En que uno esté más consciente. Uno esté. Entienda lo que está. Lo que estamos haciendo ahora. Lo que estamos diciendo ahora. Por eso. Oh. Este. No. El mastermind. Que no existe. Uh. El mastermind no existe. A ver. Este. A ver. Sí. Bueno. Bueno. Déjeme. El mastermind. Bueno. ¿Por qué no me? Mirad. Hagamos una cosa. Para los que quieran. Estar en el mastermind. Escríbanme acá. En el teléfono. Escríbanme en. En el. Escríbanme en el WhatsApp. ¿Ah? Así de fácil. Baja el WhatsApp. ¿No es cierto? Y el teléfono que mandó el mensaje hoy. ¿No es cierto? O. Como recibiste hoy. El. La. La notificación. Contéstame el email. Nos lo vamos a recibir. O. O nos contestas. El que mandó. Julián o yo. Este. Estamos. Estamos siempre. Bueno gente. Bueno. Eh. ¿Qué tal? Bueno. ¿Todo bien? Todo bien. Contentísimo. Los felicito a todos. Vamos a ver las preguntas. Juan Pablo nos hace una pregunta. ¿Qué? Sí, sí. Juan Pablo. Sí. Te entiendo lo que estás diciendo. Este. Es. Es más común. De lo que pensamos. Excelente. Pregunta. Fíjate. Nos pregunta. ¿Cómo actuar con esa persona? No es cierto que se esfuerza. Que no tiene la. Que no tiene la razón. Bueno. Este. Pregunta. Pregunta. Busca. 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 Y. Este. Busca. Busca entender dónde está el conflicto de él. Este. Busca entender cuál es. Cuál es la necesidad real. Otra cosa. Este. No tenemos que negociar con todo el mundo. Hay gente con la que no hace falta negociar. Allí estábamos en el masterclass. ¿No es cierto? Jeremia. Vos. Vos faltaste. Pero. Yo. Estábamos poniendo un ejemplo. A una persona. En el masterclass. Que tenemos que hacer una tarea. A una persona le pidieron dinero. Este. Para hacer eso. Yo le dije. No. Olvídate. Listo. Busquemos otro. Listo. Listo. Jeremia. Fue. Listo. Y Jeremia se fue a eso. Buscó otro. Hicimos una reunión. Hicimos esto. Hicimos todo lo otro. Y. Me decían. No. Estábamos hablando en la reunión de ayer. Me decían. Pero. ¿Y por qué no negociaste con él? Una cuestión de principios. Una cuestión de principios. Nosotros estamos dando. Ayudándolo a esta persona. Le estamos dando algo. Que tiene muchísimo valor. Pero él no lo ve. Y. Y. Hay tantos otros que lo ven. Que parece que lo voy a convencer. Ya está. Listo. Este. Jeremia. Era una persona. Extremadamente inteligente. Le explicó. Me explicó. Él cómo le explicó. Listo. Bárbaro. No lo ve. No lo ve. Si alguien no ve. Que es una vaca. Y es una vaca. ¿Qué te va a poner a convencerle? ¿Qué te va a poner? Es una vaca. No. No. No es una vaca. Pero hermano. Es una vaca. No. No. ¿Qué es lo que es hermano? Un perro. Ah. Viste. Bueno. Cuidado que te va a morder. Chao. Listo. Andate. Dedica tu vida a la gente que sirve. Hay un montón de gente. No. 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 Cuidado que si la persona esa no te paga. Dedicate a tu familia. Dedicate a tu trabajo. Dedicate. Viste. No. Porque hay gente que también. Viste. Hay que tener cuidado con eso. ¿No? Que tampoco. No podemos ser este tipo de gente. Y queremos hacer. Que todos hagan lo que nosotros queremos. Hay locos felices. Ah. ¿Quiero que un perro? ¿Quiero que una vaca? Ah. Mira vos. Una vaca. Bueno. Bárbaro. Listo. Qué linda vaca. Bajita la vaca. ¿No? Bajita. Listo. Chao. Listo. Y a otra cosa. No. No. Hay gente que hay que focalizarse. Hay gente muy dura. Hay gente muy dura. Hay gente que no quiere. No le interesa. Descubre. Descubrí la primera parte. ¿No es cierto? Descubrí por qué. Prepárate. Cuando vos te paras. En la preparación vos te vas a dar cuenta cuáles son los intereses subyacentes de esa persona. ¿No es cierto? Y podés ir a la negociación. Podés empezar. Podés establecer. Y bueno, hay muchas veces que no podemos llegar a conclusiones. Hay muchas, muchas, muchas veces. Y bueno. Y hay que, hay que. Pablo. Dispare. Faltaste ayer. Faltaste ayer. Te tengo notado acá. Me llamó justamente un cliente. Me llamó justamente un cliente al momento que iba, iba a entrar al máster y me sacó de juego. Cuando ya quería entrar, se había terminado. Pablo. Y retomando el tema que tú acabas de decir. En tu libro hay una parte que muchas veces habla del tema de que tú tocas el tema de no, hay, hay veces que no entrar en un acuerdo es mejor que entrar en un mal acuerdo que es más conveniente, no entrar en un acuerdo, en un mal acuerdo, no entrar en un mal acuerdo que entre un acuerdo que te sea desfavorable, pero saber conocer cuando, ser consciente que ese acuerdo no te, no te conviene para que no te quede como pensando que, como que cediste, pensando que ganaste porque lograste un acuerdo, cuando ese acuerdo no era muy favorable para ti. Esa parte es muy buena. Sí, y mirá, vos sabés que esa parte, se los cuento todo, esa parte lo trabajé con, yo creo que comenté en una de las mástercas con Will and Uri. Yo viajé a Boston. Claro, volé a Boston para hablar porque teníamos un tema, un tema durísimo, y nos juntamos en Boston, porque él estaba dando una clase, y le digo, Bill, le digo, estamos con esto, esto, lo otro, viste, con esto, lo otro, y viste, me decía lo mismo, o sea que, viste que es muy importante porque no había otras alternativas, porque eso es lo que nos ciega, nos ciega, que no hay otras alternativas, y que no esto, pero el momento que vos decís, mira, listo, esta persona murió, listo, esta persona murió para mí, no digo, murió para mí, no voy a tratar de esforzarme tanto, empiezan a surgir otras alternativas, siempre, siempre. Yo tenía un jefe, yo tenía un jefe que decía, el cementerio está lleno de indispensables, todos los que se creían indispensables fueron al cementerio, y el mundo sigue viviendo. Excelente, excelente, quiero contestar otra pregunta acá que nos hacen, perdón, perdón, Jeremia, ¿terminaste vos? Manuel, ¿vos quieres hacer una pregunta? Sí, no, te quiero comentar, yo tengo una persona que voltea a ver la vaca, yo le digo, es vaca, y él dice, no, es perro, pero al rato está ordeñando la vaca, es decir, me dice que no, pero al rato está haciendo, ¿qué hay que hacer? ¿Y cómo va a ordeñar un perro? No, 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 vamos, yo le digo, oye, mira, las cosas hay que, yo, hay que negociarlas por acá, hay que hacer esto, y me dice, no, no, eso es un gran error, y al rato está haciendo lo que yo sugerí y me deja afuera. Ah, está haciendo lo que vos le dijiste, pero te deja afuera. ¿Ya? Bueno, este, bueno, justamente hoy estuvimos hablando en el coaching uno a uno, de eso, hay mucha gente, viste, hay mucha gente que, que por ahí interactúa con nosotros y nos está sacando información, cuidado con eso, esto lo vimos la semana pasada, que gracias a Dios Andrés me defendió, hubo una persona acá que estaba promocionando, este, otros cursos, que está mal, ¿cierto? Esto es una inversión que hace el Instituto de Negociación para todos ustedes, para nuestra comunidad. Este, yo estoy de acuerdo con vos, que bueno, que tenemos que tener cuidado con eso, y está en cada uno cuáles son, qué reglas estás poniendo, cómo estás poniendo, qué información estás dando, hasta qué punto estás dando todo el negocio. No, no, no podemos regalar, no, no puedes regalar tu negocio, no puedes regalar todo, o sea que, hay que ver en cada caso, no quiero entrar en detalles, pero, pero, este, está en nosotros, está en mejorar, yo creo que la inteligencia emocional nos está diciendo, tenemos que mejorar esa ansiedad, por ahí tenemos ansiedad, que la ansiedad nos hace hablar de más, este, tenemos, tenemos eso que, eso es reconocer, bueno, a veces hablamos de más, a veces no escuchamos tanto, a veces, este, le estamos diciendo algo que, que nos pone en una situación de desventaja, ¿no? Este, es feo hablar de que tenemos que ser calculadores, pero, hasta el momento en que, que no lo hacemos, este, las cosas van bien, pero cuando, cuando nos damos cuenta que el error que el error fue porque no calculamos que lo que estábamos diciendo puede ser usado en nuestro contra, y ahí es cuando, y ahí es cuando el tema, ¿no es cierto?, se pone pesado. Este, excelente, gracias, gracias, este, por, por la pregunta. Bueno, aquí hay otra pregunta. Oh, bien, bien, Tomás, excelente. Tomás pegó, pegó un golpe, escuchen esto, fíjense, lean toda la pregunta de Tomás. Gente, hay mucha gente con resentimiento, hay mucha gente. Miren, si yo les muestro lo que estoy trabajando acá, ¿no es cierto?, lo que estoy trabajando con todas estas cosas, les digo, da miedo los títulos, estamos bajando, un asistente que tengo está bajando cosas de Londres, este, violencia familiar, violencia de esto, lo otro, cosa que te da miedo hablar, pero es un resentimiento de una de las personas, exactamente, es rencor, es rabia, es, estamos tratando de hacer conexión y estamos tratando de explicar en la corte cómo va a ser y qué es lo que trajo, qué parte de la familia. Este, Tomás, es, 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 este, cuídate, cuídate, no saben escuchar, no van a aprender a escuchar, este, Tomás, cuídate, no, 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 este, no es tu trabajo, a no ser Tomás que sea una clienta tuya, que vos seas psiquiatra, porque es, porque, porque mucha gente de eso necesita pastillas, necesita, tiene, tiene ese rencor, tiene ese problema, este, yo, lo que más, lo que más recomiendo es, este, no te dejes afectar, no te dejes esto, que autoquerete, habla, hace journal, analiza cada uno de los puntos, analiza lo que dice, esa gente entra a tu vida, dispara, te dicen cosas malas, te dicen cosas feas y se van, hay gente muy envidiosa, hay gente que, que tiene ese resentimiento de envidia, de rencor, este, yo conozco mucho, imagínate, este, de, de, de estar en Córdoba, me ha ido muy bien acá y hay mucha gente que por ahí, en vez de, de, de ayudarme, en vez de, de agradecerme, no, me, 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 este, me tira como a matar, o esto, lo otro, bueno, pero esto, lo otro, bueno, este, es bueno, es bueno, me encanta que, que estemos en la autoconciencia, no, que estemos en la autoconciencia de, de, de saber quién quiero ser yo, viste, que, eso me trae estrés, Tomás, eso te está trayendo estrés, eso vos lo tenés que reconocer, tenés estrés por eso, porque vos sabés que esa persona, eh, tiene eso, este, tiene un odio, este, no va a escuchar, no va a esto, no va a esto, no va a lo otro, eh, eh, de a poco, de a poco, si por algún motivo tenés que comunicarte, busca formas de comunicarte donde no tengas el feedback negativo, donde no te afecte, este, estudiarlo y, y, este, pero bueno, yo creo que hay varios billones de personas en el mundo, así que, que hay que, hay que, hay que desgraciadamente buscar otro, hay gente que nos, que nos hace mal, este, yo he estado en, en relaciones tóxicas, este, donde nada, nada que, lo problema que servía, problema que sirvo es para, para, para generar, este, ingresos para la familia, y no es así, soy un padre espectacular, excepcional, tengo mis hijos, este, estoy con ellos siempre, este, le pueden preguntar a, a Julián, ¿no es cierto?, este, los amo, ustedes pueden ver en mi Facebook, ¿no es cierto?, no, 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 la vida es mucho más que, que eso, ¿viste?, no, no, hay que, hay que tener cuidado, hay que tener cuidado con esa gente, hay que estudiar por qué esa gente está en eso, si te interesa, si te necesitas, pero si no, este, y acá estudiarte vos, estudiar como vos, cuál es tu trabajo, qué estás haciendo, Tomás, cómo puedes crecer más, cómo puedes ayudar a tu hijo, a tu hija, a tu mujer, qué puedes hacer, cómo puede ver tu hermano, hay tantas cosas para hacer tan lindas, tan espectaculares, mañana hay otro, un nuevo día, este, tenemos todo eso, este, hablar con un amigo, decirle, che, te quiero contar algo, vos estudiaste inteligencia emocional, hagan Google, sale un montón de cosas, mándenle el video este, hay más videos, este, y bueno, y yo creo que es, es, es más importante, este, focalizarnos en eso, hay, hay mucha gente, ¿no?, este, y acuérdense, en esto vamos a ser claros, vamos a ser claros, hay que tener el coraje de decir que no, e irse, hay que tener el coraje, yo tengo gente que era gente muy amiga, y en todas las cosas que, que yo hablaba y que le comentaba, todo, mi vida no es perfecta, yo no, nadie tiene una vida perfecta, nadie la tiene, es tonto, pero cada vez que yo tenía un problemita, lo ampliaba, lo ampliaba, lo ampliaba, si, ya está, listo, si no necesito de esa gente que, que me amplíe problemas, listo, listo, a otra cosa, ¿qué haces vos, Tomás, qué haces vos cuando tenés un pantalón que te gusta mucho, pero no te anda, y trataste de bajar de peso y no podés, no podés, no podés, porque ya, ya, ya cosas, ¿qué haces? ¿se lo seguís poniendo y parece un ridículo o lo tirás, lo regalás a alguien? hay que regalarlo, hay que pasarle, tiene una remera que no, que está así, que eso yo, viste, no, y bueno, ya está, viste, hay que disfrutar, crecemos, viste, hemos comido, hemos estado con la familia, hay que agradecer, estamos vivos, y ya está. Un comentario, si puedo hacer. Dale. Mira, eh, la, la meditación ayuda mucho a, en la mañana, o sea, ayuda mucho, es parte de la preparación para tú empezar el día, meditar que, en, en, en tu autoconocimiento, en conocerte bien, y también prepararte, porque el día que tú vas a tener, no te vas a encontrar con personas comprensivas, que te escuchan, personas decentes, tú vas a encontrar con personas malhumoradas, con personas egoístas, personas hirientes, personas que no tienen, tal vez, el mismo nivel de educación que tú, o que estén pasando por una situación X, que no te van a escuchar. Entonces, eh, como, yo soy, yo lo, 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 me llamó mucha atención, fue, eh, en, yo leo la Biblia siempre, me preparo, pero, en el estoicismo, que una filosofía de, antes de, de Cristo, que la, la autorizaba mucho Marco Aurelio, los romanos. Sí. Él, cada día que empezaba, él, él decía, hoy me levanté, y me voy a enfrentar con personas, eh, egoístas, personas, eh, malhumoradas, personas, eh, engañadoras, personas que me van a adular, y no voy a dejar que ninguna de sus situaciones me afecte, mis emociones, ni mi espíritu, ni me alteren. Entonces, ya él, ya él, se preparaba sus emociones y su mente, para cuando llegara una persona con ese, con ese cuadro, saber evitarlo, saber cómo tratarlo, y se preparaba como al momento, como de, como de enfrentarlo, cuando se encontraba con esa situación. Bueno. Pero lo hacía de por la mañana. Sí. Oye. Y eso, yo me puse, eh, porque eso está escrito, me puse, porque él menciona muchas características de cosas negativas, de cosas tóxicas, pero él, él se prepara por enfrente a esas cosas tóxicas, pero ya cuando, cuando ya llegan, ya él está preparado como para, como para abordarlas de una manera correcta, sin alterar su, 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 su ser interno. Oye, eso me, me llamó mucho la atención. No, no, me encanta lo que decís. Vos viste que en el libro, yo comento muchas cosas, uno de los puntos en eso, que vos decís, es, los obstáculos son parte del camino. ¿No es cierto? Que muchas veces vemos un obstáculo y nos paramos y esto, lo otro. Y una persona tóxica es parte del camino, hay que pasarla. Y hay que seguir. Una persona que te saca la sangre, hay que pasarla. Hay que seguir. Marco Aurelio, lo nombro, me encanta. La semana que viene, la semana que viene les voy a traer, yo tengo unas monedas. Les voy a mostrar que yo tengo unas monedas que las comparto, que se las muestro a mis hijos. Este, que cada moneda tiene distinto. Otro tema. ¿Quiénes de ustedes, levante la mano, dígame, quiénes de ustedes tiene una relación con la muerte? ¿Quiénes de ustedes piensa en la muerte? ¿Como algo que va a venir? Yo. Yo, bien. Bien, bien. Porque vos sabés que la gente más sabia, ¿no es cierto? Y eso lo digo, la gente más sabia tiene esa discusión, ¿no es cierto? De aceptarla, porque el que piensa y que sabe y conoce que todos vamos a morir, es cuando más valoramos la vida. ¿O no? ¿Quieres comentar algo, Cass? Perdóname, no te quise interrumpir. Yo, bien. Bueno. Todos pasamos por algunos momentos. Todos pasamos por algunos momentos un poco difíciles, ¿cierto? Esto, pues, recurrentemente a veces nos lleva al tema, pues, a veces a cuestionar un poco, a veces, la vida, ¿verdad? Y cuestionarnos a veces hacia dónde nos dirigimos. Es por eso que a veces todas esas cargas negativas necesitan un filtro y necesitan estar convertidas en algo positivo. Yo, casi siempre he logrado, pues, de esa manera, poderme vincular a seguir creciendo en algunos aspectos de la vida que quedaron rezagados, en algunos otros, pues, que es para reforzar. Y, bueno, y aprovechar también, ¿verdad?, el espacio para saludar a todos mis compatriotas hondureños que están fuera y dentro del país. Entonces, pasamos un mal momento hace unas semanas y, pues, siempre la invitación para recordarles que aquí está su patria y que los queremos. Vale, muchas gracias. De verdad. Gracias. Miren. Gracias. Sí, de verdad. Acá está. Esta es la moneda. ¿No es cierto? ¿Qué dice? ¿No es cierto? El obstáculo. No, pero si tenemos papito y no se necesita. ¿Cómo? Es que, mira, no tenemos mercado, no lo hemos hecho y todo está más o menos organizadito. Pero es que ya no viene a ser más. Perdón. Bueno, esto es, esto es lo que hablaba Jeremia, esto es lo que hablaba Gass. Pablo, vuelva a mostrar las monedas, por favor, te han interrumpido. Bien, acá está. Perdón. Acá está el obstáculo. Qué chula. El obstáculo es el camino. Tengo esta, ¿no es cierto? Esta, tengo esta otra. ¿No es cierto? Que yo se los muestro. Este es, este. Momento, Murray. Murray, ¿no es cierto? Que habla, ¿no es cierto? De que you could live life right now. O es vivir ahora. Entonces, yo lo hablo con mis hijos. ¿De qué año? ¿De qué año? ¿De qué año? ¿De qué año? ¿No la puedo buscar por internet? Más o menos. Para ver las... Ah, yo se las mando, se las mando a donde las compré. Es una empresa de acá que habla todo de... Es esta, esta gente. A ver, ¿dónde está? Que no me acuerdo. Acá está. Daily Stoic. Que yo lo hago fundamentalmente para Daily. Y lo hice muchísimo con el tema del libro cuando estaba escribiendo. Para poder, este, dar más. Para que el libro tenga, para enriquezarlo. Porque, ahí está. Daily Stoic. Espero que sea ese. Déjenme que voy a entrar. Me molesta cuando alguien me da una website que me meto y no entra. Así que déjenme que lo vea. A ver, acá está. A ver si es este. Daily Stoic. Daily Stoic. Ah, ¿viste? A ver, para que... Ahí está. Ahí está entrando. Sí, es esta. Excelente. Ahí está. Ahí está. Es que cuando van, cuando entran... Mirá, tampoco, no les hace falta comprarlas, sino directamente las pueden ver. Está ahí la explicación, todo. Yo creo que, como hablamos, ¿no? De cosas. Y lo que más me pone contento, que Tomás nos dice, esto me ayuda. Fantástico. Eso es lo más importante. El tema de Honduras. Vamos a seguir rezando por Honduras. Quédense tranquilos. Todos tenemos que estar... Estamos por todos. Este... Acá había otra pregunta. Una pregunta muy buena. De una persona que me hizo en privado y yo la pasé en costo. Pero esta... No la voy a... Es en privado. La persona no lo sabe. El tema del ego. Luego, fue la posibilidad de llegar a un acuerdo. ¿Qué crees? Sí, totalmente. El ego... El ego, mira. El ego es el enemigo. El ego es el enemigo. ¿Qué le está pasando a Estados Unidos ahora? Yo creo que tiene demasiado ego. Si Estados Unidos no cura y no se da cuenta de lo que están haciendo con las elecciones, Estados Unidos se lo van a pasar por arriba. Y se lo digo como americano. Bueno, el ego nos enceguece. El ego nos da algo que no es real. Entonces, totalmente. Y el ego es el enemigo. Tenemos que saber que el ego es el enemigo. Y tenemos que trabajar justamente en contra. Y cómo manejarlo. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Hay que manejarlo. Todos tenemos ego. El ego es bueno también. Yo hablo en dos partes. Hablo en mi libro. Porque es bueno tener ego. Es bueno creerse... No creerse, pero es bueno saber que uno está tratando de hacer esto. Está tratando de tener la confianza, la autoestima en uno. Es bueno. Pero creerse de más no te ayuda. Y tenemos que prevenirnos de ese cáncer. ¿Por qué? ¿Cómo hace lo estoic? Estoy que ustedes, cuando ustedes lean, ustedes van a ver que todos los grandes imperios cayeron por ego. Todos caen por ego. No caen por otra cosa. No caen por otra cosa. No caen por la parte económica. ¿Por qué no ganaron el 3G, el 5G? No caen. España no cayó, pero cayó por ego. Todos caen por ego. Y lo muestra y lo demuestra. En toda la historia está demostrado. Entonces, ¿qué ha pasado ahora? Hay un grupo en Estados Unidos que tuvo el ego de agarrar y decir, compremos las elecciones, compremos esas máquinas, hagamos todo ese fraude que está habiendo, anotá acá, poné 21.000 personas. Que lo mejor es chiquito, ¿no? Yo no estoy diciendo que ganó Trump. No estoy diciendo eso. Estoy para nosotros. Lo mejor es chiquito eso. Pero eso sí generó que haya ese ego. En vez de jugar limpio en esto, hubo un ego de decir, nosotros podemos pasar. Tenemos el FBI a favor nuestro. Tenemos el CIA. Ustedes vieron. El CIA, el FBI. No reaccionaron hasta ahora. Hasta recién, hace tres semanas que no han hecho nada. La muerte es parte de la vida. Exacto. Y tenemos que charlar con ella. Tenemos que saber que nos ayude. Ah, mira vos, mira. Qué lindo. Bueno, María Luisa, muchas gracias, María Luisa. Mirá, ajá, reaccionar. Exacto, el semáforo. Muy, muy bueno eso. Pablo, una pregunta, Pablo. Sí. Todos tenemos días muy buenos en los que estamos al 100%, pero hay días en los que estamos no muy bien. ¿Y cómo nos recomiendas que nos automotivemos antes de una negociación? ¿O diariamente puede ser también? Sí, sí, sí. Todos los días debemos automotivarnos. Lo que más. O sea, o qué técnicas tú utilizas o lo que más ahorita, lo más reciente. Sí, totalmente. Que nos puedas recomendar. Sí, lo que más, lo que más, lo que más yo creo es en hacer la meditación a la mañana. Como decía Jeremia, como dice mucha gente, la meditación. Y si uno no hace, si no haces meditación, aunque sea, hacer el, escribir tus objetivos. Escribir quién sos vos. Escribir tus objetivos. Analizar, bueno, acá estoy, estoy haciendo esto. Cuántas veces, en esos momentos malos que tenemos, que todos los tenemos, que todos nos estamos contando, que no pasó esto, que no pasó lo otro. El libro, el libro, hubo dos veces que ya estaba a punto ya de dejar todo. Estaba tan cansado, tan cansado. No saben lo que fue. No sé lo que fue. Este, ya está, listo, listo. Si tengo esto, tengo lo otro con esto. Porque el libro es para todo un curso y todo eso con lo que trabajamos con mis clientes. Bueno, tengo esto, tengo lo otro. No, 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 hay que seguir. Y bueno, anotá qué es lo que has logrado hasta hoy. ¿Cuáles son los puntos más fuertes? Cuando uno está abajo, uno tiene que analizar dónde uno está desde un punto de vista bien. Mi hijo juega un partido de fútbol, pierde. No le dijo que analice desde qué es lo que hizo mal. Le digo, che, qué buena esa jugada que hiciste. Qué bueno ese pase. Qué bueno cuando te hiciste esto. Qué bueno cuando te comunicaste con el otro. Qué bueno eso. Oh, sí, sí, sí. Desde ahí que él analiza el error es una cosa. Pero a la inversa es contraproducente. Siempre hay que analizar desde el mindset, del growth mindset, del crecimiento del mindset, no el fix. No lo que, no, viste, yo cometo errores. Todos podemos lograr. Pero todas las mañanas, todas las mañanas cuando te sientas así, escribí, 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 anotá, escribí las cosas. Dónde querés llegar, qué querés hacer, qué es lo que has hecho. Y yo agradezco, antes de levantarme, cuando me suena la alarma, 5 y 15 de la mañana, agradezco. 5 minutos, agradezco. Ajá, bien. Valeria, exacto. No, al contrario, gracias a vos. Excelente pregunta, excelente, porque es real y eso nos pasa. Cuando vamos a una negociación, cuando nos enfrentamos en el día, ese pequeño, ese pequeño secreto te cambia. Porque cambia, porque ese pequeño, cuando uno ya va mal, ya va mal, ya todo lo ve mal. Alguien se te cruza, se te cruza en la calle y enseguida decir, todo empieza a ir mal, pero cuando uno se para y uno habla con uno mismo y hace ese entendimiento de uno, entonces ahí todo empieza a ir bien porque uno ya se empieza a conocer y uno ya sabe dónde está. Exacto, Juan Pablo. Pablo, comentabas hace rato del ejemplo de la vaca y el perro. Bien. De gente que de repente está así, que se aferra a un concepto o que realmente no tiene la intención de negociar, simplemente su intención es otra. Y tienes que negociar con ese tipo de gente. ¿Qué haces? ¿Cuál es su reacción ante esa situación? ¿Sí o sí tienes que negociar? Sí, porque estás en una situación donde ya estás y tienes que negociar. Pero tú sabes que realmente está aferrado, puede ser dos cosas, ¿no? Que esté aferrado a que esa idea sea así o realmente sabe que no es así, pero su intención es otra. Y tú tienes que negociar con esa gente. ¿Por qué? ¿Por qué tienes que negociar vos con esa persona? A lo mejor porque tienes que cerrar ese trato, porque estás ahí ya en la negociación de algo que tienes que concluir. Te lo pregunto porque muchas veces cuando nos topamos con esa gente que está en terca, que está en testaruda, que está en eso, la única forma que hacemos que ellos cambien de opinión es demostrándoles que ya no estamos más interesados en negociar con ellos. No estamos más interesados en la relación. Es la única forma en que a ellos les llama la atención, porque ellos disfrutan de que vos estés al pie, de que estés al pie, de que estés al pie. Como el tipo narcisista que llegabas a comentar en la masterclass pasada. Entonces, uno puede irse y es lo mejor y tomar distancia de esa gente, pero a veces no te queda opción para tomar distancia. A veces tienes que negociar sí o sí o estás en una situación donde, pues, es el ejemplo, ¿no? Que lo tienes que salvar o sacar adelante. ¿Qué haces con gente así, o sea, con personas así? Necesitaría entender más. Imagínate que yo te puedo decir, no, no, abandonalo y es tu hijo. No, no vas a poder abandonar tu hijo. Necesitaría entender más en detalle. Pero, este, mientras más presión le pongas a que logre el arreglo, la persona menos va a querer lograr el arreglo. Si tiene eso. O sea, como que, mientras más presión vos pongas, menos interés vas a tener desde la otra parte. Tenemos que conocer la otra persona, porque la negociación es un camino de dos vías. Tenemos que conocer qué, qué, cuáles son los activadores de él, cuáles son las creencias, o de él o de ella, cómo ella se mueve, cómo están, cuál es el objetivo de él, cómo se están para irlo trabajando. Y tenés que trabajarlo muy, muy, muy detalladamente. A grandes rasgos te digo, lo peor es cuando uno muestra ansiedad a negociar. Es lo peor, porque el otro tiene menos. Cuando el otro se cree que vos vas a estar al pie siempre que vos vas a hacer esto, que vos vas a hacerle esto al otro. Claro. Es como cuando dices que quieren negociar, pero realmente trata de sacarte a ti de tu... Pues sí, ahora sí hay que jugar con tus emociones. ¿Sí? Trata de jugar con tus emociones para entonces tener otro interés. Y tú tienes que negociar. Con los valores que tienes, no vas a estar en la misma posición que está esa otra persona. Y sin embargo tienes que cerrar una negociación con... Debe de ser un capítulo, sí, negocios con personas narcisistas. Sí, exacto. Bueno, pero tenemos... Mirá lo que dice María Luisa. Excelente lo que dice María Luisa. No, excelente. Una negociación le sirva. Si no hay que retirarse y listo. Y que lo vea. Y que lo vea que te estás retirando. Sí, sí, sí. Que termine. Si podés, no sabemos bien. No te hace falta comentar, pero... Este... Mirá ese... Es un ejemplo, nada más, ¿no? Es un ejemplo tampoco. Sí, sí. Pero nos pasa y es bueno. Hay... Hay en YouTube... Sí. En YouTube hay varios videos sobre eso. Ahí vas a ver y... Y lo digo y hablo más en detalle que vos podés descubrir más de quién es. ¿No? Y gracias, Pablo. Y gracias a ti. No, al contrario. Gracias a vos. Lo que dice María Luisa tiene razón. Fíjate cuál es tu banda. ¿Cuál es tu alternativa? ¿Cuál es la alternativa? Analiza. Analiza tu alternativa. Vos vas a pensar en este momento que no hay. Que no hay. Porque siempre, porque siempre eso nos pasa. Porque estamos enganchados en la pelea. Estamos enganchados. Entonces, vos haces el análisis que hicimos hoy. Vos misma. Ahorita no la estoy viviendo. Hace ya tiempo atrás pasó una situación similar. Y digo, eso me lo vino a recordar en esta ocasión por alguna situación o alguna circunstancia. Perfecto. En este momento y es solamente la intención de saber tu opinión. Pero gracias. No, buenísimo. Buenísimo. Me encanta María Luisa. El banda. Hay videos del banda. Sí, Mirko. Perdón. Pablo, una consulta. Este, lo que estamos conversando en la negociación, el ejemplo del muro de piedra, se puede aplicar en una relación, por ejemplo, una relación sentimental. Cuando tú quieres a una persona y la otra persona, por cualquier motivo, no entiende, digamos, en darte una oportunidad. Ahí puedo aplicar mi VATNA. Sí. Y uno también se da cuenta de que la otra persona juega con tu emoción, se cierra, es tal cual, ¿no? Del perro y la vaca. No entiende, no quiere ver. Entonces, hay un momento en que de frustración, todo, y hay un momento en que te dices, tomas el coraje de decir no y, y bueno, salir de esa relación. Bien. Excelente pregunta. Primero, nos acordemos que estemos todos los martes acá para crecer nosotros. Para nosotros crecer, para nosotros tomar el poder, para nosotros conocernos mejor. Tener autoconciencia, tener autorregulación, tener automotivación, saber cómo generar ventaja en cuanto a discutir, saber en cómo influenciar, saber en cómo ganar la confianza, saber en cómo ser más seductivo. Porque queremos hacer eso. Entonces, ahí yo creo que tenemos que ir. Si esta persona no entiende, no entiende, bueno, no tratemos de cambiarla a él o a ella. Cambiemos nosotros. El approach que estamos haciendo, algo pasa con el approach. Si yo te digo, no, anda a decirle sucia, desgraciada, malo, desgraciado, no te sirve para nada. Cambie el approach. A veces, a veces, acomodando un poquito, decimos, a ver, esto, a lo mejor la persona cree que uno va a estar siempre, la persona cree que uno está dispuesto a esto, a esto, a lo otro, y bueno, y uno tiene que empezar a manejar. Es como que, ¿no es cierto?, el motor del auto, cuando no engancha hay que hacerle ajuste. Hay que hacer, los ajustes vienen en tu influencia, en tu presentación, en tu autoestima, en tu, ¿no es cierto?, hay veces que cuando una novia que no te quiere, lo mejor que te puede pasar es tener otra. Entonces, esa empieza a quererte, ¿entendés? Y dice, ah, bueno, ahora sí, ahora sí, que no sé el detalle de todo, pero no nos olvidemos de algo. Estamos acá, este tiempo, esta comunidad es para nosotros, para cada uno de ustedes, para que nosotros podamos crecer, nos podamos darnos cuenta que estamos en el negocio de crecer uno, de crecer nosotros, de saber que nosotros podemos crecer, y podemos tener contactos en todas partes del mundo, hablar con distintas personas, irnos conociendo. Yo tenía amigos en Santo Domingo, yo no tenía amigos en, ¿no es cierto?, en Panamá, no tenía amigos, ¿no es cierto?, en Perú, un montón de otros lugares así, donde te puedo agarrar, llamar y decir, sí, ¿cómo es esto? O hoy, nunca conocía a nadie que esté en la isla, ay, por Dios, el nombre, de Ecuador, espectacular, ¿no es cierto?, en Bogotá, pero usted, como que todo ese tipo de cosas, entonces, pensemos en eso, yo siempre, yo siempre me cuestiono, si yo no llego, no estoy llegando a esta persona, este, ¿qué es lo que pasa?, ¿qué es lo mío que no llego? Mira, hoy estaba hablando con una, en el coaching, que le decía a una persona, y muchas veces buscamos al mentor, a ese grande, a esa persona súper exitosa, y yo no estoy de acuerdo con eso, yo aprendí de Abraham Lincoln, cuando leí la historia de Abraham Lincoln, él dice, aprendemos de todos, si vos no aprendés de alguien, es porque es tu error, qué bárbaro, el tipo este, un tipo brillante, Abraham Lincoln fue uno de los mejores presidentes de los Estados Unidos, y yo digo, qué bárbaro, si él lo dice, imagínate, si él lo dice, yo lo tengo que poner en práctica, y cuando busco, alguna situación, en la que yo no estoy encajando, que no estoy haciendo esto, me pasó algo muy notable, llamé a una persona, que no tiene éxito, una persona que la conozco muy bien, todo, pero no, no ha logrado éxito, y estuvo en momentos hasta de sacarse la vida, ¿no? Tuvo momentos muy difíciles en la vida, y la llamé, le dije, che, ¿qué pensás vos de esto? ¿Qué me pensé? Dale, dale, hacía un esfuerzo, ¿qué pensás de esto? Porque no es una persona que quiere hablar de esto, no es como nosotros que le interesa, no, no, él ya está, pero yo quería saber qué es lo que él pensaba, y estuvimos hablando de esto con lo otro, y le pregunté que esto con lo otro, y en un momento él me dice, pero, pero, para de hablar, tanto de los zurdos, vos sabés que a mí me gustan los zurdos, yo soy zurdo, bingo, bingo, nadie me supo decir eso, nuestra estrategia cambió, estábamos hablando demasiado, y, y, y como encarando demasiado esa parte, le estábamos de más, de más importancia a esa parte, él me lo dijo, y me di cuenta, dije, mira vos, che, mira vos, no me estoy dando cuenta, estaba ciego a eso, en cuanto nosotros limpiamos eso, aclaró el panorama, hacia dónde íbamos, es como decir, el ejemplo que yo les digo siempre, vamos a ir a matar a todos los terroristas, ¿quién se suma? o les digo, vamos a ir a luchar, por la paz del mundo, ahí se van a sumar muchas más, vamos a ir a matar, dicen, no, yo no me sumo, pero yo digo, vamos a ir a luchar, por la paz del mundo, mucha gente se suma, es como, como la encargo, por eso, hay que buscar, hay que buscar mentores, hay que buscar una persona que, y eso lo comentaba, o sea que, espero, espero que te, espero que te ayude, espero que te sirva eso, porque lo más importante es, es, es uno mismo, es un, trabajar uno mismo, es como el, es como en el avión, ¿cierto? Vos tenías a tu hijo, este, pasa algo, y lo primero que quieres hacer, es poner la máscara a él, y a lo mejor lo matas a él, porque al ponerle la máscara a él, él no sabe, se la saca, ni cosa, tenemos la máscara a vos, y después lo ayudas, este, nos ayudamos nosotros, y fíjate como estás influenciando, analiza, la empática, historia persuasiva, analiza, las etapas, fíjate, en eso, porque la empática, historia persuasiva, te va a ayudar, analiza, estás trabajando bien, el no arreglo, ¿cierto? porque es también sentimental, estás atravesando bien el resultado, esa persona ve el resultado, con voz o sin voz, ¿cierto? Analiza, analiza eso. Pablo, una pequeña acotación. Dale. El día de ayer, 30 de noviembre, History, tuvo una alusión, no sé si aplica, para este caso, del dramaturgo, y escritor, poeta, Oscar Wilde, de origen irlandés, ¿verdad? El reconocido por su historia británica, y especialmente por su novela, El retrato de Dorian Gray. Él dice, en una expresión, dice, ¿quieres enfurecer a tu enemigo? Perdónalo. Exacto, muy bien, muy bien, brillante, brillante. Otra cosa, gente, acá tengo que, tengo que darle, crédito, que no es mío, quiero darle crédito a una persona, está acá, Valeria Flores, ella me dijo, la vez pasada, me dice, che, en tu grupo, no estamos interactuando mucho, entonces agarré, y contacté a una persona, a un youtuber, ¿no es cierto? Que trabaja para, que es un mentor nuestro, tiene más de dos millones, como tres millones de seguidores, una persona brillante, y me expuse, y lo llamé, y todo, hice todo, ¿para qué? Para aprender, y que me dijo, escuchen una cosa, y ahí, de ahí viene la idea del grupo, de hacer los grupos, y ustedes vieron, todos ustedes les encantó esa idea, de los grupos, de conocerse, de la comunidad, de interactuar, o sea, y te lo voy a decir, porque esta mujer acá, la que ustedes la pueden ver, Valeria Flores, me mandó un texto, diciéndome cosas, todo mal, todo mal, todo mal, que no tenía un buen día, y Valeria me ayudó, a que sea peor, y bueno, y dije, a ver qué hago, y lo llamé a, lo llamé a Eben, lo llamé a la secretaria, que esto que lo otro, y me dice, bueno, también hablamos, pero tiene que ser en público, bueno, y fuimos en público, así que te agradezco, hay que perdonar, a ver, sí, cuando los perdonás, es lo que, es lo que, es lo que dicen, no, este, yo creo que fue, este, Abraham Lincoln, Abraham Lincoln fue el que, Abraham Lincoln, en su libro, él le explica, no, 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 porque quiero hablar todo de Abraham Lincoln, pero él, él, él creo que fue uno de los primeros que hizo, cuando él, cuando él llega a ser presidente, él, a su gabinete, pone, la mitad republicano, y la mitad demócratas, y entonces, cuando él le pregunta, él dice, la mejor forma, de, de que ellos no sean mi, mi enemigo, es hacerlo mis, este, este, hacerlo mis amigos, ¿no es cierto? este, la, y, y así es como el, el gabinete de él, fue un gabinete muy conflictivo, pero, pero, uno de los mejores gabinetes, de todos los Estados Unidos, ¿no es cierto? de todos los presidentes, no, al contrario, que perdón, al contrario, eh, todos estamos para recibir, este, opiniones, y, bueno, y hay que procesarlas, este, y gracias, y gracias a tu opinión, ¿no es cierto? Acá, Juan Pablo hace una pregunta, pregunta, ¿cómo conocerme a mí mismo? Hacé reuniones con vos mismo, Juan, Juan Pablo, ¿hacé reuniones? ¿todas las mañanas? O por lo menos, dos o tres veces a la mañana, y te vas con tu agenda, te vas con un papel, a hacer reuniones con vos mismo, y vos hablas de lo que querés hablar, quién sos, quién querés ser, qué querés esto, qué querés lo otro, anotá, y ejercítate, ejercítate, ese yorno, ejercítate, escribir eso, este, nunca te vas a conocer, si, cuando estás con vos mismo, tenés que leer, cuando estás con vos mismo, tenés que ver este video, cuando estás con vos mismo, tenés que hablar por teléfono, lo apagás al teléfono, apagás todo, y estás, 10 minutos, 15 minutos, no te vas a llevar más quieto, pero todos los días, o cada dos días, hacer reuniones con vos mismo, si vos querés conocer a tu hijo, ¿qué haces? Te reuní con tu hijo, querés conocer a tus señores, ¿qué haces? Hacés date, haces toda la semana, un día que salen, si querés conocer, respetá ese tiempo, respétalo, respétalo pero a muerte, agéndalo, no lo agendas, no está, este, para, para hacer ejercicio, yo lo agendo, no hay forma, a mí que me saques, no me vas a sacar en ninguna reunión, únicamente una reunión tuve, ¿cierto? que, este, a las, a las 6 de la mañana, ¿cierto? Siempre estoy, con esto, con otro, y si tengo una reunión, con, con Inglaterra, nos comunicamos, ellos ya saben, ya saben que yo voy a estar en el teléfono, voy a estar en la bicicleta, voy a estar en, y, y, y están acostumbrados a escucharme, así, y saben, ¿cierto? y estamos así como, pero hay que, hablar con el espejo, exacto, este, exacto, bueno gente, ¿qué hora es? Les mando un fuerte abrazo, espectacular, un día más, un día más, la semana que viene, se viene con toda, este, acá está, acá está el libro, acuérdense, cómo ganar, influir con otras personas, vamos a estar trabajando en este, en este libro, vamos a trabajar, de lleno, vamos a hacer los grupos, un poquito más chicos, para que haya, para que haya interacción, vengan preparados, estamos preparando la, este, para que no sea, para que no sea de 45 minutos, voy a tratar de hacerlo más corto, hacer la charla, y dar el final, ¿ah? para que la charla esté al medio, darle 10, 15 minutos, creo que es bueno, que nos vayamos conociendo, que vayamos formando comunidad, este viernes, acuérdense, viernes, cuando ustedes vean, el email, sobre, este, sobre la comunidad, compártanlo, mientras más gente, más nos va a ayudar a continuar, en esto, por favor, en diciembre, ayúdenos a compartir, porque si, si realmente, estamos, y seguimos creciendo, no lo vamos a, 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 a cortar, ¿cierto? pero, pero si no, cuesta, ¿no? acuérdense, muchos de ustedes, no, no solo, está acá, pero, este, pueden o no estar, nosotros tenemos que estar siempre, todos los martes, todos los martes, pero bueno, es la parte, es la parte sagrada, ayúdenos a, a compartir aquí gente, fundamental gente, este, como ustedes, eso, eso es lo que buscamos, un fuerte abrazo, los felicito, hay que celebrar, este, logramos un día más, discutimos, ¿cuáles son los cuatro puntos que vimos? ¿no es cierto? ¿cuáles son los cuatro puntos? Autoconciencia, autorregulación, automotivación y empatía, esos cuatro puntos, anótenlo, anótenlo, autoconciencia, autorregulación, me tengo que ser consciente de mis emociones, tengo que regularme, tengo que ver, tengo que entenderme, tengo que eso, hago reuniones conmigo mismo, que me motiven, buscar, busquen la motivación, piensen de, la motivación, piensen desde un punto alto, de lo que ya han logrado, lo que están logrando, no vayan de un punto bajo, ¿no es cierto? No vayan, no vayan, porque es como, es como ir al supermercado con mucho hambre, te compras todo, compras todo, y compras todo, y después lo tirás, ¿viste? no, entonces no, hay que comer y después andar al supermercado, en esto, empezá de un punto alto, empezá lo bueno, hacés el trabajo tuyo, ¿cierto? y buscá la motivación.